Este mensaje, la edad de Filadelfia, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 10 de diciembre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. El hermano fue y me trajo un pastel de cereza, grande y caliente. Déjenme decirles, vale la pena insinuar. ¿Qué de su hermano Neville? El hermano Neville dice, entonces, deme las llaves. Ahí está. ¿Ven? Parece que el pastel de cereza es uno de los favoritos. Verdaderamente es bueno. Es como yo digo, tocante a cuando yo como pastel de cereza, bueno, algunas veces encuentro una semilla. Miren, yo no tiro el pastel. Yo solo tiro la semilla y sigo comiendo el pastel de cereza. De esa manera quiero que hagan tocante a estos mensajes. Cuando ustedes encuentren, sigan conmigo. Y cuando encuentren algo que no lo pueden, no lo pueden digerir muy bien. Bueno, miren, solo no lo tiren todo, sino que solo tiren esa parte, la semilla, y sigan comiéndose el pastel. Bueno, ¿ven? Cuando a uno les gusta el pollo, el pollo frito, casi a todos les gusta. Bueno, entonces cuando ustedes comen pollo, al llegar al hueso, ustedes no tiran el pollo, sino que solamente tiran el hueso. No es correcto eso, Pat. Usted solo tira el hueso y se sigue comiendo el pollo. Bueno, estamos contentos porque podemos comer alimento que no tiene hueso ni semilla en él. Ojuelas cayeron del cielo, llamadas maná, cubiertas completamente con la dulzura del cielo. Ustedes saben, yo creo que fue David el que dijo una vez, sabe como miel en la roca. Yo creo que fue el poeta que dijo, era miel en la roca. Oh, mi hermano, ha probado usted la. ¿Ven? Así como sabe como miel en la roca. Hay miel en la roca, mi hermano. Así va la alabanza, de esa manera es. Miren, ustedes saben, yo una vez me pregunté qué quería decir eso, miel en la roca, y yo pensé, bueno, quizás sea que encontraron una colmena una vez en una roca. Pero al investigarlo, yo recibí una pequeña inspiración de eso. Yo, no en esa ocasión en que lo estaba buscando, sino después me di cuenta que cada uno de esos pastores que tenía ovejas, hay algo tocante a eso. Ustedes saben que nuestros cuerpos están hechos del polvo de la tierra, toda, toda cosa viviente provino de la tierra. Y ellos eran, esos pastores creían que la cal ayudaba a las ovejas cuando les pasaba algo mal. Ustedes saben, cuando estaban enfermas o les pasaba algo y querían que ellas lamieran la roca. Ustedes han visto a las ovejas hacer eso, lamer la roca. Y para poder hacer que las ovejas lamieran la roca, ellos derramaban un poco de miel en la roca. Luego las ovejas empezaban a laver la miel. Y entonces, la miel en la roca también, ven ustedes, cuando estaban lamiendo la miel. Bueno, tenemos toda una alforja llena de miel aquí. La pondremos en la roca, no en alguna iglesia, sino en la roca, Cristo Jesús. Y ustedes, ovejas, empiezan a lamer ahora. Y con seguridad de ustedes, ustedes se naran de inmediato. Todos los problemas del pecado desaparecerán cuando ustedes laman la roca. Eso es todo lo que tienen que hacer. Hay algo acerca de una roca que tiene sanidad en ella. Sanidad. En los días del pasado, antes de que tuvieran la inyección de la rabia, tenían lo que ellos llamaban la piedra loca. Cuando una persona era mordida por un perro rabioso, bueno, lo ponían en esa piedra loca. Y mire, si la piedra loca, si él se pegaba a la piedra loca, él sanaba. Si él no se pegaba, entonces el paciente estaba muy avanzado y se moría. Así que, así es hoy en día, la peor mordida que yo conozco, no es la de un perro rabioso, sino la del diablo. Y nosotros tenemos una piedra para eso, la roca de la eternidad. Solo aférrense a ella. Mientras ustedes se aferren, sanarán. Nunca se suelten ni retrocedan. Sigan aferrándose, péguense a ella y ustedes, ustedes sanarán. Miren, antes de que entremos a nuestra lección de esta noche y pongámonos de pie por un momento, si podemos, para orar. Usted no es la hermana de Robert Dougherty, ¿lo es usted? Ella me llamó ayer, creo que fue, y estaba hablando tocante a que quería que se orara por ella. Y yo, yo no sabía, usted se parece a ella, y yo no sabía si usted era ella o no. Yo la vi a usted aquí anoche. Ahora, ¿cuántos quieren ser recordados ante Dios o quieren que Dios los recuerde? Mejor dicho, solo nuestro Padre Celestial, como nuestro director de cantos allá en Chicago, cantaba, Acuérdate de mí cuando caigan las lágrimas. Señor, recuérdame ahora. En la hora de la muerte, en la... Por toda la vida, queremos que tú nos recuerdes, Señor. Señor, recuérdanos, no como pecadores, que lo somos, sino que queremos que tú nos recuerdes como cristianos convertidos, que hemos aceptado a Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador, por nuestros, para que sea nuestra propiciación por nuestros pecados. Que sepamos que esa es la única, única oportunidad que tenemos, el único camino, el único medio de salvación. No es a través de alguna iglesia o por ningunos otros engaños o alguna organización, sino por medio de Jesucristo y solo Él. Así que nos acercamos en su nombre esta noche, pidiendo que tú nos bendigas mientras nos congregamos para estudiar tu palabra y para saber lo que tú tienes almacenado para nosotros esta noche, que nosotros podamos edificar nuestros cuerpos espirituales hacia una iglesia viva, una iglesia en donde tú puedas habitar y andar entre ella y sentirte confortable andando entre tu pueblo, diciéndonos qué hacer y que sepas que lo haremos inmediatamente. Y te amamos, Padre, pero sabemos que todavía no estamos completamente en condición para que tú puedas hablar por medio de nosotros como tú lo deseas. Así que pedimos que tú circuncides, es decir, que cortes toda esta necedad, toda la carne sobrante de nosotros esta noche, para que podamos estar dedicados completamente a ti, para que tú nos puedas usar en cualquier momento. Y pedimos que ese momento sea esta noche, Padre, que tú nos uses para sacar de la Biblia estas pepitas y pulirlas y permitir que la gente vea el reflejo de Cristo en esta gran edad de la iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hemos tomado las edades de la iglesia ahora, llegando hasta la edad de la iglesia de esta noche, que es la sexta edad de la iglesia. Mañana por la noche terminamos las edades de la iglesia al tomarlas una cada noche, del lunes al domingo. Y esta noche, la edad de la iglesia se llama la edad de la iglesia de Filadelfia. Y la estrella, o el mensajero, el ángel mensajero, a esa edad de la iglesia, creemos solemnemente con todo nuestro corazón, que es Juan Wesley. La edad de la iglesia empezó en 1750, cuando se terminó la edad de la iglesia luterana y duró aproximadamente hasta 1900, aproximadamente 1906 después de Cristo, la edad de la iglesia wesleyana. Y luego entró en ese entonces la de la odisea. Y miren, la edad es la edad, la edad de la iglesia del amor fraternal, la gran edad misionera y la edad de la puerta abierta. Y la recompensa fue una columna, ser hecho una columna y la revelación de tres nombres, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo de Dios. Es la revelación que fue dada a esta iglesia en esta edad. Y miren, la iglesia, esta edad empieza en Apocalipsis 3, 7, hasta el versículo 13, e incluyendo el versículo 13, Apocalipsis 3, 7, hasta el 13. Miren, hemos estado repasando estas un poco cada noche, regresándonos. Y la primera edad de la iglesia fue la edad de la iglesia de Éfeso. ¿Puede decir alguien, rápidamente, quién fue el ángel o la luz, el ministro de esa edad de la iglesia? Pablo, la edad de la iglesia de Éfeso, del año 55 después de Cristo al 170. La razón de que escogí el año 55 es que allí fue cuando él empezó su jornada misionera, y fue en ese entonces que él estableció la iglesia de Éfeso y las diferentes iglesias por ahí. Muy bien, la segunda edad de la iglesia fue la de Esmirna. ¿Puede alguien de la audiencia recordar cuál fue el ángel de esa edad de la iglesia? Ireneo, correcto. Muy bien, fue del año 170 al 312. La tercera edad de la iglesia fue la edad de la iglesia de Pérgamo. ¿Puede alguien recordar en la audiencia quién fue el santo de esa edad de la iglesia? San Martín, correcto. Fue del 312 al 606. Y luego la siguiente edad de la iglesia fue Teatira. ¿Puede alguien recordar el santo y el mensajero, el ángel de esa edad? Colombo, correcto. Y esa fue del 606 al 515. La siguiente fue la edad de la iglesia de Sardis, la cual tomamos anoche. Y cualquiera, por supuesto, ustedes saben quién fue el ángel de esa edad de la iglesia. ¿Recuerdan? Martín Lutero. Y entonces, la de él fue del 1520 al 1750. Y esta noche estamos en la edad de la iglesia de Filadelfia, de la cual es Juan Wesley, el mensajero de ese día. Fue del 1750 al 1906 después de Cristo. Y es la edad del amor fraternal. Miren, nos damos cuenta que cada una de esas iglesias, edades de la iglesia, expresó la característica de esa iglesia. Decía lo que la iglesia era y el carácter de la iglesia, o mejor dicho, la característica de la iglesia. Miren, anoche fue Martín Lutero. Yo, en estas, yo estoy, la razón que yo estoy haciendo esto, y los hermanos lo están grabando en cinta. Yo he estado estudiando todo el día, y ustedes pudieran decir, ¿todo el día, para la poquita historia, que usted aquí? No. Los puntos históricos serán incluidos en el libro. ¿Ven? Esto aquí, yo estoy, la razón de venir aquí, es para sacar estas cosas por medio de la inspiración. Estando ante ustedes, donde nos reunimos, para obtener la parte inspirada de ella. La historia, yo puedo leer eso del libro. Pero aquí es en donde estoy, buscando la inspiración. Luego, la sacaremos de la cinta. Luego, tenemos la, tenemos entonces, en el libro, tendremos ambos. Los datos históricos de ella, y también la inspiración que el Espíritu Santo nos ha dado, mientras estamos juntos aquí, en estos lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y creo que debería ser un comentario pequeño, y de gran importancia, sobre estas edades de la iglesia, y que el Señor conceda sus bendiciones para eso. Ahora, el anoche, la edad de la iglesia, siendo la edad de la iglesia de Sardis, realmente fue llamada en el griego, la que escapó. Pero yo creo que en la traducción del inglés, significa muerta. Miren, eran ambos una iglesia muerta, y una que escapó. Porque era la iglesia, que había muerto, bajo el reinado papal, allá, en el año 1500, o mejor dicho, 1520, del gran reinado papal, el cual nosotros llamamos la edad del oscurantismo. En donde el cristianismo, estuvo en la condición más baja, en la que haya estado alguna vez, o en la que va a estar alguna vez, aún en comparación a la edad de la iglesia de la odisea. Miren, hay, pero una de las cosas notables, manténganlo en sus mentes, es que estas edades de la iglesia, empiezan, y lo que haya en esa sola edad de la iglesia, continúa por toda la trayectoria a través de cada edad de la iglesia, y cada una de las edades de la iglesia, se traslapa una sobre la otra. Si ustedes estudian la historia, muy de cerca con el libro, se darán cuenta, que son como traslapes así, puestos uno sobre el otro, y una edad de la iglesia, se termina, y el ángel que llega allí en medio, es para llamar de nuevo a esa iglesia a la fe, que una vez perdió. No, siempre ha sido así. Miren a Judas, el último libro de la Biblia, ven, antes que lleguen allí, Apocalipsis. Judas dijo, El libro de Apocalipsis. Miren, ven, se traslapan la una sobre la otra. Así que, miren ustedes, me supongo que ustedes se han fijado en eso, y lo han captado mientras hemos avanzado, a medida que lo he estado mencionando. ¿Cómo es que aún aquí, en la edad de Sardis, esa era la edad del matrimonio? En realidad, la iglesia nunca llegó realmente a la plenitud de su existencia hasta Teatira, pero se casó en Sardis, y Sardis significa siendo un matrimonio. Ahora, miren, si se fijan, se casó aquí, luego se traslapó con esa edad allí, y ustedes se fijaron que Lutero anoche salió con un hombre muerto, un hombre de muerto, y también de uno que escapó. Ven, tenía allí la iglesia muerta de aquí, de la anterior, y el escape del pequeño remanente que fue sacado aquí en esta edad, y esta noche, al terminar la edad de Filadelfia, está introduciendo el principio de la edad de la odisea. Y luego mañana por la noche, cuando salga de la, justamente al fin, ustedes se fijan que el ángel aparece justamente en el tiempo del fin, y solamente en el tiempo del fin, para reprender a la iglesia por perder su primer amor, y cómo se ha alejado de Dios, como lo hicieron por toda la trayectoria allí, por las edades. Y en ese tiempo, el rapto viene para llevarse a la iglesia, al hogar. La iglesia sube justamente en el tiempo del mensaje. Y así que, nos estamos, nos estamos acercando a esa edad ahorita. ¿Captaron eso? Muy bien, ven, muy bien, ven, justamente en el tiempo en el que el ángel de la iglesia, el mensajero de la edad, viene para reprenderlos por haber perdido su primer amor, por traer, tratando de traerlos de regreso. Es la misma cosa que el mensajero hace esta noche. El ángel mensajero regresa para reprenderlos de esa manera en cada edad, por lo que ellos habían hecho. Así que eso hace un traslape en cada una de las edades de la iglesia. Se traslapan la una sobre la otra de esa manera, como al subir un escalón, está puesto en traslapes así, subiendo. Miren, solo tengo aquí una corta porción de historia sobre el mensajero para esta noche, Juan Wesley. Juan Wesley fue la estrella de la edad. Y él nació el 17 de junio de 1703, en la rectoría de Edward, Inglaterra. Él era el quinceavo niño de 19 hijos. Juan y Susana Wesley eran el padre y la madre. El padre era un predicador. La madre era una santa consagrada. Aunque tenía 19 hijos que cuidar, ella encontró mucho tiempo durante su día ocupado para enseñarle a sus hijos lecciones de la Biblia e historias de la Biblia y para orar por ellos. Eso hizo de los muchachos lo que fueron. El gran compositor de alabanzas, Carlos, su hermano, fue el que le dio al mundo algunas de las alabanzas más inspiradas que hayamos tenido. Juan era un asociado de George Whitefield. Juan, Juan, Juan Wesley y George Whitefield fueron realmente los primeros fundadores de la metodista, o mejor dicho, de la santificación. Juan se levantaba temprano cada mañana por 60 años. Él se levantó cada mañana a las 4. Esa es una cosa de la cual la iglesia ha caído. Se levantaba cada mañana a las 4 y predicaba a las 5 de la mañana por 50 años seguidos. Y algunas veces él predicaba de 2 a 4 veces al día. Es dicho por la gente de Inglaterra que cada año él cabalgaba a caballo 4,500 millas inglesas para predicar el Evangelio. 4,500 millas sobre un, esas son millas inglesas, ustedes saben que son más largas que las nuestras, para predicar el Evangelio. Muchos libros de su, difamándolo, fueron escritos acerca de él en su día, difamándolo, burlándose de él. Pero se han olvidado de ellos ya hace mucho tiempo. Y también de sus autores. Ustedes no pueden hacer nada contra un hijo de Dios y salirse con la suya. Ustedes solo, ustedes solo están peleando contra el aire. Dios los va a llevar hasta el fin a pesar de todo. Él fue llamado un metodista debido a sus métodos de hacer las cosas. Se dice que durante su vida él predicó más de 40,000 sermones. Piensen en eso, 40,000 sermones. Pronto después de su partida en 1791, la denominación metodista echó sus raíces en el mundo y empezó la iglesia metodista. Luego, por supuesto, Asbury y muchos otros estaban allí en ese tiempo. Miren, si nos fijamos, el saludo para esta iglesia, ya que vamos a empezar ahora en el versículo 7, El mensajero de Filadelfia, la iglesia verdadera, dentro de la iglesia que profesaba serlo, había una iglesia verdadera dentro de la que profesaba serlo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Miren, ahora les he llamado su atención al traslape de cada una. Miren, ustedes captarán aquí que el ángel, si se fijan bien ustedes, de la manera que él introdujo la edad metodista traslapándose y metiéndose un poquito dentro de la de Filadelfia, o mejor dicho, dentro de la de la Odisea, la edad pentecostal. Luego, mañana por la noche, el mensajero pentecostal regresa para reprender a estos por caer, así como en esta edad los reprendió a ellos por caer acá en el pasado, en Sardis, en la edad luterana, en el traslape. Amor fraternal. Fue una gran edad de misioneros y misiones. El mundo nunca ha visto tal tiempo. Aún se traslapa hasta nuestro tiempo ahora, en el que el mundo ha visto tal tiempo de misioneros por donde quiera. En los últimos, o yo diría que en los últimos 150 años, ha sido uno de los tiempos más sobresalientes de la historia del mundo para que los misioneros entren a todas partes del mundo con el Evangelio. Eso ha sido, literalmente hablando, literalmente yendo y enviando el mensaje del Evangelio por escrito y de folletos y de libros y todo lo demás. El Evangelio, desde hace mucho tiempo, ha ido a toda nación bajo los cielos. Desde hace mucho tiempo. Así que ven ustedes, eso prueba que eso no era de lo que Jesús estaba hablando. Él nunca dijo, ir por todo el mundo y formen escuelas bíblicas. Tampoco dijo Él, ir por todo el mundo y repartir literatura. Esas cosas están bien, pero su comisión a la iglesia fue, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Evangelio no es solo la palabra, sino que es hacer que la palabra venga vida. ¿Ven? Porque Jesús dijo, inmediatamente después, estas señales seguirán a los que creen. Ustedes saben, Marcos 16, su última comisión para la iglesia fue, estas señales seguirán a los que creen. Su primera comisión a la iglesia. En Mateo, el capítulo 10, fue, sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y su último mensaje en la iglesia fue, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. ¿No es extraño que muchos cortan esa parte allí? Y es una conjunción que une su oración. ¿Ven? Miren, él dijo, muchos ministros dicen, id y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán, seguirán a los, a ellos, a los que creen. En mi nombre, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Las señales del Dios viviente, manifestándose entre el pueblo. Oh, miren, ¿hasta dónde? Por todo el mundo. ¿Lo entienden? Por todo el mundo. Por lo tanto, cuando digo, el mensaje pentecostés, me refiero, no a la organización pentecostal. El mensaje de pentecostés, es el único mensaje verdadero que viene de Dios. Ahora miren, en Marcos 16, si ustedes lo están leyendo allí, muy bien. Aquí Jesús comisionó a su iglesia, id por todo el mundo, y predicar el evangelio. Estas señales, hablar en lenguas, sanar a los enfermos, hacer milagros, seguirán, ¿hasta dónde? Por todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. Eso es por toda la trayectoria hasta el fin aquí, hasta la consumación. Muy bien. Estas señales seguirán, ¿sólo a esta iglesia? No, a los que creyeran, por todo el mundo. Por todo el mundo, a toda criatura. Estas señales, los seguirán, no a esta, sino, a los que creen. Así que es una iglesia de Pentecostés. ¿Ven? Miren. Hemos tomado, esta edad aquí mismo, en donde estamos esta noche, en la de Filadelfia, F.I.L. La edad de la iglesia de Filadelfia. En esta edad aquí, evangelizaron, y tuvieron misioneros, por todo el mundo entero, por medio de la literatura. Jesús dijo, cuando este evangelio, se ha predicado, este evangelio se ha predicado, en todo el mundo, para testimonio de mí, entonces vendrá el fin. Bueno, entonces, si eso era, de lo que él estaba hablando, de solo esparcir literatura, enviar misioneros, que les enseñaran a leer, a escribir, y aritmética, y que repartieran folletos, e hicieran, que la gente se estrechara de manos, y que creyera, que hay un Dios, si eso fuera, todo lo que quiso decir, entonces hace mucho, que él, ya tenía que haber venido. ¿Ven? Así que eso muestra, que el evangelio, Pablo dijo, el evangelio no llegó, en palabras solamente, sino a través del poder, y manifestaciones, del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dijo, id por todo el mundo, y predicad el evangelio, él dijo, id por todo el mundo, y demostrad, oh, me gusta eso, demostrad, el poder, del evangelio, tomando la palabra, eso que ella dice, y mostrarle, a la gente lo que dice, y luego manifestárselo, a ellos, oh, esa es la manera, eso es la prueba, oh, cuando, el gran Morris, Reedhead, estaba allí parado, en mi cuarto, aquel día, el presidente, de las misiones de Sudán, la más grande del mundo, cuando él dijo, hermano Branagh, siendo usted un bautista, usted debe saber, lo que es la verdad, yo dije, la Biblia, es la verdad, y él dijo, bueno, dijo él, que es lo que tienen, estos pentecostales, yo dije, el Espíritu Santo, ven, y así que él dijo, oh, yo los he visto, destruir los muebles, y voltear las cosas a puntapiés, yo dije, sí, lo único que es, es que ustedes mismos se refrenan, y ustedes mismos se aíslan de ellos, ellos tienen el suficiente vapor, como para hacer que la rueda, de vuelta, y haga algo, pero ellos, lo echan todo fuera, soplando a través del silbato, ve usted, yo dije, si ellos solamente lo pusieran aquí, ellos tendrían señales, prodigios, y milagros, y todo, pero ellos no saben, qué hacer con él, y tiene que salir por alguna parte, así que ellos, lo echan fuera, gritando, ven, lo echan fuera, soplando, yo preferiría, echarlo fuera, soplándolo, que retenerlo, y no tener nada de vapor, para echar fuera, soplándolo, ustedes no, como el anciano, solía decir, yo preferiría, tener temor, de un poco de fuego, sin, yo preferiría, tener un poco de fuego, sin control, que no tener fuego, en lo absoluto, el problema de eso, hoy en día, es que tratamos de pintar un fuego, decimos, ustedes saben, hace mucho tiempo, en los días de Pentecostés, ellos hicieron esto, miren, qué bien le hacen, congelando, que se está muriendo congelado, eso no le va a ayudar, ni una pizca, no, uno tiene, el mismo tiene que tener el fuego, y si hay un poder de Dios, que hace a los Pentecostales, sobrar para el Señor, y hacer las obras, y señales que ellos hicieron, si usted, no solamente pinta el cuadro, sino que les presenta, a ellos, el cuadro, en la realidad, ellos recibirán, la misma experiencia, la misma salvación, y sellarán su propio testimonio, de la manera, que aquellos lo hicieron, ven, pero ustedes, se lo tienen que presentar, a ellos, ustedes, no lo deben colocar, allá en el pasado, en alguna otra generación, sino traerlo aquí, al presente, ahora nos damos cuenta, que esta edad, del amor fraternal, fue una gran edad misionera, Jesús dijo, id por todo el mundo, y a toda criatura, y estas señales, seguirán, miren, a medida que hemos pasado, a través de la historia, y a través de la Biblia, yo les quiero preguntar, cada noche, no a, leemos aquí, en la Biblia, lo que Jesús, le dijo a Juan, que acontecería, y aquí mismo, tomamos la historia, y probamos, que si aconteció, exactamente, esa es la razón, que tuve mucha dificultad, escudriñando, a estos, a estos hombres, para ver en donde, estaba ese siervo, de Dios, que llevó adelante, este mensaje, pero, él estaba allí, él estaba allí, así como dice la Biblia, mantuvo el mensaje, así como era, desde el principio, nunca, obró neciamente, con él, y luego vimos, que la luz, casi, fue sofocada, y él llamó, a esa edad, una edad muerta, estaba oscura, y demás, y luego salió, solo un poco de luz, luego tuvo, un poco más de fuerza, y luego entró, en la verdadera experiencia, de Pentecostés, otra vez, justamente, en el tiempo del fin, y luego, la novia, fue arrebatada, y se fue, y la tribulación, entró de nuevo, muy bien, la gran tribulación, la cual, se está aproximando, a todo el mundo, miren, la gran edad misionera, amor fraternal, la edad de las misiones, permítanme, solo mencionarles, a algunos, de los grandes hombres, de los cuales, yo escribí aquí, sus nombres, Juan Wesley, George Whitefield, quise decir, él estuvo, como en 1739, Charles G. Finney, Dwight Moody, William Carey, el gran misionero, que fue a India, en 1773, David Livingstone, en Sudáfrica, ven, todos esos, algunos, de esos grandes hombres, solo, tengo los nombres, de muchos de ellos aquí, de grandes hombres, que vivieron, en ese, amor fraternal, en el que, todas las paredes, fueron derribadas, y el hombre negro, el hombre blanco, el hombre moreno, el hombre amarillo, todos estos hombres, salieron a los campos, misioneros, el amor fraternal, extendiendo una mano, a todas las naciones, en todas partes, y se les fue abierta, para que ellos pudieran ir, era otra edad, de la puerta abierta, porque ellos no podían, antes de eso, ellos, no lo pudieran haber hecho, el arzobispo, y, y el papado, de Roma, y todo lo demás, lo tenían todo, tan cerrado, a tal grado, que ellos no podían salir, pero, en esa edad, las puertas, fueron abiertas, porque él dijo, que era una edad, de la puerta abierta, ellos abrieron, muchas puertas, durante esa edad, la puerta al evangelio, la puerta, a los campos, misioneros, la puerta, para regresar a Cristo, y todo fue abierto, durante esa edad, y ustedes pueden ver, lo que ellos hicieron, los hermanos, hicieron una gran obra, de ella, y desde Juan Wesley, la estrella, después, de la edad de Sardis, después de que él, vino despertándolos, de la edad de Sardis, por los últimos, 150 años, grandes misioneros, como en ningún, otro tiempo, o edad antes, han recorrido, toda la tierra, la palabra, piensen en eso, toda nación, bajo el cielo, ha oído la palabra, eso se completó, hace muchos, muchos, muchos años, ven, pero no el evangelio, sino solo la palabra, la letra mata, mas el espíritu, vivifica, ven, cuando yo estuve, en Sudáfrica, allá, en esa plataforma, aquel día, vi que allá, había millares, de millares, de maometanos, sentados allí, y conocí, a un misionero, maometano, y ese misionero, maometano, dijo, oh, por esa alma preciosa, miren, ese hombre, había estado allá, por años, y años, y había convertido, a un solo maometano, a Cristo, porque los maometanos, surgieron, de los medos persas, cuyas leyes, no cambian, ni se alteran, cuando ellos, son maometanos, son maometanos, para siempre, así que, allí, ellos, tenían, esa sola, alma, de la cual, ese hermano, estaba hablando, parado allí, en el patio, de Pretoria, la capital, de Sudáfrica, eso está, en el, en el estado libre, el estado libre, el estado de Orange, y allá, en el Transvaal, y de allí, fuimos, a Cape Town, y, Blomfontein, y en esa dirección, y regresamos, por, Grahamstown, el este, de Londres, y luego, regresamos, otra vez, a, Johannesburg, después, de que salimos, de Cape Town, y subimos, por la costa, muy bien, el último pueblo, al que fuimos, fue Durban, en donde reunimos, a la mayoría, de los nativos, había, de 150 mil, a 200 mil, nativos, sentados, allí, afuera, nativos, maometanos, y tuvimos, ellos tuvieron, que pasar, semanas, atravesando, el, el hipódromo, era mucho más grande, que Churchill Downs, es el segundo, más grande, en el mundo, Londres, tiene el más grande, luego Sudáfrica, y luego Churchill Downs, en ese entonces, ellos tenían cercas, porque tenían, guerras de tribus, y la policía, 200, o 300, guardias, estaban parados, allí, afuera, obligando, a cada una, de las tribus, a quedarse, detrás de las cercas, para que no pelearan, una con la otra, y las desarmaban, de sus lanzas, y azagallas, y todo lo demás, que ellos llevaban, estaban sentados, allí en el suelo, mirándose los unos, a los otros, a través de la cerca, y había guerras de tribus, a sus jefes, los cargaban sobre, a alguien, con un abanico grande, los estaban, abanicando así, y a las reinas, la reina de Rhodesia, vino, con 27, carros cargados, o mejor dicho, trenes, o mejor dicho, vagones, llenos de gente, de Rhodesia, para asistir a la reunión, y vino, un tren especial, el señor, estaba haciendo, grandes cosas, grandes prodigios, y señales, y que es, lo que encontramos, al salir ese día, con Sidney Smith, el alcalde de Durban, yo dije, que es lo que ese hombre, esa pequeña etiqueta, alrededor de su cuello, era un hombre de color, como nosotros, la llamaríamos aquí, de raza negra, para eso estaba yo allí, para predicarles a ellos, y muchos de ellos, no usaban ropa, en lo absoluto, nada, hombres o mujeres, así que él, él iba cargando, un ídolo, en su brazo, y él tenía, una pequeña etiqueta, en su cuello, yo dije, para qué son esas, esas etiquetas, en sus cuellos, dijo, ellos son cristianos, yo dije, cristianos, con un ídolo, en su mano, él dijo, bueno, mire hermano, Brannan, yo, él es Songhai, dijo, yo puedo hablar su idioma, dijo, iremos manejando, para allá, y usted hable con él, llámelo como usted quiera, solo háblele, como si usted le fuera, a hacer algunas preguntas, y yo le preguntaré, y luego, le diré a usted, lo que él dijo, así que yo dije, ¿cómo está usted Tomás? Yo le llamé Tomás, porque pensé, que ese era un nombre, apropiado para él, y yo dije, yo dije, ¿cómo? ¿cómo está usted Tomás? y él me miró, y yo dije, ¿es usted cristiano? Sí, él, él era cristiano, y yo dije, oh, por supuesto, él no me conocía, él nunca había, ninguno de ellos, nos había visto todavía, así que yo dije, ¿qué está haciendo usted, con ese ídolo? Él, oh, su padre lo cargó, ven, era, era Dios, ven, y yo dije, su, su padre lo cargaba, dije yo, bueno, esa, esa es mi razón, para que usted lo cargue, usted es un cristiano, usted no lo debe cargar, él dijo, bueno, un día, el león persiguió a su padre, y él encendió un pequeño fuego, y dijo, sobre este ídolo, la oración, que el curandero, le había dicho, y el ídolo, ahuyentó al león, los animales matan, a muchos de ellos allá, y él, y yo dije, mire, no, no fue la oración, que el curandero, le dijo, sino que fue, el fuego, el que ahuyentó al león, yo dije, el león, le tiene miedo al fuego, y yo dije, siendo cristiano, Tomás, usted no debería cargar eso, usted no debería tener, nada que ver con eso, y él dijo, oh bueno, él dijo, si Amoya, esa es la fuerza invisible, nuestro Dios, que no vemos, Amoya, significa algo, una fuerza como el viento, dijo, si, si Amoya falla, este no fallará, así que él cargaba a ambos, si uno no funciona, el otro sí, miren, esa es la fuerza del cristianismo, sí, oh hermanos, pero luego, esa tarde, cuando el Espíritu Santo, descendió en la reunión, en el hipódromo, y empezó, a revelar, los secretos del corazón, después de que yo había tomado la escritura, me tomó como una hora, cuando en realidad, me hubiera tomado 15 minutos, debido, a que ellos tenían 15 intérpretes diferentes, por los cuales pasaba lo que yo decía, así que yo, yo por ejemplo decía, Jesucristo, el Hijo de Dios, y uno decía, va, 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 y otro decía, glu, 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 y otro decía, hum, 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 de esa manera, todo quería decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, al interpretarlo, y yo tenía que escribir lo último, que yo había dicho, o no hubiera sabido, dónde estaba, y luego, esperaba, hasta que ellos terminaban, y luego, cuando terminaron, yo dije, miren, el misionero les dijo, de un Jesús, que los vino a salvar, uno los veía viéndose los unos a los otros, ustedes saben, las diferentes tribus por todas partes, yo dije, el misionero les dijo eso, pero, ese misionero, al leer este libro, vieron allí, que él era el gran sanador, y dijo, que él viviría a través de la edad, en la gente, hasta que él viniera otra vez, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, ustedes que tienen puestas, esas etiquetas, que han aceptado a Cristo, como su Salvador, les gustaría ver a Jesús, venir otra vez aquí, hoy, y andar entre la gente, y hacer la misma cosa, que él hizo, cuando él estuvo aquí, en la tierra, oh, todos ellos dijeron, seguro, ellos querían ver eso, ven ustedes, ellos querían eso, yo dije, entonces, si él lo hace, nos usa a nosotros aquí, para hacer, la misma cosa, que él hizo, cuando él estuvo aquí, en la tierra, creerán ustedes, su palabra, oh, seguro, pero ustedes, y los maometanos, estaban sentados allí, la primera, la segunda persona, en la plataforma, era una mujer maometana, el Espíritu Santo hablando, le dije yo a la mujer, dije, mire, usted sabe, que yo no la conozco, yo ni siquiera, puedo hablar su idioma, y ella admitió eso, ella tenía, el punto rojo aquí, en medio de sus ojos, que quería decir, que ella era, de sangre pura, y maometana, así que, yo dije, bueno, mire, en cuanto a sanarla, yo no la puedo sanar, yo dije, pero entendió usted, lo que yo dije, esta tarde, el mensaje, y ella, ella le contestó, al intérprete, maometano, que ella era india, eso es lo que ella era, ella dijo, sí, ella entendió, ella había leído, el Nuevo Testamento, oh sí, sí, ven, ellos también creen en Dios, ellos también son la simiente de Abraham, ven, pero dijo que, ella creía en Dios, pero ella creía, que Mahoma era su profeta, y nosotros creemos, que Jesús era su hijo, ven, así que ella dijo, oh, ella, ella creía a Dios, y yo dije, entonces, si usted conoce, el Antiguo Testamento, y sabe lo que Dios fue, en los hombres del pasado, en las edades pasadas, entonces Jesús, el que nosotros llamamos el Cristo, habría de ser, el Dios profeta, ellos lo mataron, usted cree, que no lo mataron, porque usted dice, que él se montó en un caballo blanco, y se fue, eso es lo que le enseña a su sacerdote, que a él nunca lo mataron, mire, y que él murió, una muerte normal, en alguna otra parte, años después, yo dije, usted cree eso, pero este Jesús, según el Nuevo Testamento, él murió, y resucitó otra vez, y envió otra vez, su espíritu sobre su iglesia, ahora, uno tiene la atención de ellos, ven, eso es exactamente, sobre lo cual, ese Mahometano, retó a Billy Graham, ven, la misma cosa, el mismo principio, yo dije, mire, si, Mahoma nunca les hizo a todos ustedes promesas, pero Jesús nos hizo una promesa, que las mismas obras que le hizo nosotros, las haríamos también, mire, usted recuerda, que él dijo en San Juan 5.19, nada hago, hasta que el Padre me lo muestra, yo dije, mire, si Jesús viene, y me muestra, cuál es su problema, o por qué está usted aquí, le dice, cuál será el resultado, cuál fue su pasado, y cuál será su futuro, y si él le puede decir, cuál fue su futuro, lo que fue su pasado, seguramente, que usted creerá, cuál será el futuro, ella dijo, eso es verdad, ven, por medio del intérprete, y yo dije, muy bien, que él lo haga, y todos esos maometanos, se levantaban observando, ustedes saben, y cuando el Espíritu Santo dijo, su esposo, es un hombre corto de estatura, corpulento, con un bigote negro, usted estuvo con un doctor, hace como tres días, dijo, usted tiene dos niños, él le hizo un examen femenino, y él dijo que, usted tiene un quiste en la matriz, ella miró hacia abajo, e inclinó su cabeza, ella dijo, eso es verdad, y yo dije, mire, si usted leyó el Nuevo Testamento, es eso lo mismo, que Jesucristo le dijo, a la mujer en el pozo, eso es verdad, y yo dije, bueno, ¿por qué vino usted a mí, siendo yo cristiano? ¿por qué no fue, a su profeta maometano? Ella dijo, creo yo, que usted me puede ayudar, y yo dije, yo no le puedo ayudar, pero si usted acepta, este Jesús que está aquí ahorita, que conoce su vida, y sabe todo acerca de usted, él le ayudará, ella dijo, yo acepto a Jesús como mi salvador, eso lo logró, eso fue todo, 10,000 maometanos, vinieron a Cristo, esa tarde, ven, aquel estuvo, como 30 años, en el campo misionero, y convirtió, a uno solo, por medio, de la literatura, y en un lapso, de 5 minutos, 10,000 se convirtieron, al ser manifestado, el evangelio, Dios nunca nos dijo, que edificáramos iglesias, nunca nos dijo, que hiciéramos escuelas, ellas están bien, los hospitales, y demás, Dios sabe, que los necesitamos, es su programa, pero la comisión de la iglesia, es de predicar el evangelio, pero pasamos folletos, y literatura, de Asbury, ese buen lugarcito, de aquí, que Dios bendiga, a esa gente, ese colegio metodista, aquí, en Wilmore, Kentucky, es uno de los mejores, lugarcitos espirituales, en el mundo, me supongo, en este tiempo, ellos son gente fina, y yo iba saliendo de, se me olvida, era Rhodesia, pero no sé, el nombre del pueblo, Billy, lo puedes recordar, Salisbury, eso es correcto, New Salisbury, él es mi memoria, New Salisbury, Rhodesia, y veníamos saliendo, de Rhodesia, y cuando estábamos abordando, el avión, yo vi, el pasaporte americano, de un muchacho, y tres muchachas, y yo dije, me encaminé, hacia ellos, y dije, hola, yo dije, veo que tienen, pasaporte americano, él dijo, usted habla inglés, yo dije, sí, dije yo, soy, soy americano, él dijo, bueno, eso está bien, yo dije, están viajando, él dijo, no, nosotros somos misioneros, yo dije, oh, qué bien, yo dije, en verdad, estoy contento, de poder conocerlos, yo dije, de dónde son, de qué iglesia, o están con una organización, o solo son independientes, él dijo, no, nosotros somos metodistas, somos de Wilmore, Kentucky, yo dije, eso casi está en el patio, de atrás de mi casa, yo dije, él dijo, por casualidad, usted, no es el hermano Blanan, que está aquí, yo dije, sí señor, eso es correcto, y eso, eso lo curó allí mismo, ven ustedes, él no decía nada más, y yo, yo vi la actitud que tomó, y miró hacia esas muchachas, y se miraron unos a los otros así, yo dije, un momento hijo, él no era nada más que un jovencito, yo dije, y las jovencitas, y yo dije, me gustaría hablar un momento, con ustedes, sobre los principios cristianos, como nosotros lo somos, y estamos aquí, por la misma gran causa, yo les quiero preguntar, a ustedes, tres jovencitas, y a usted joven, pueden ustedes, en el nombre, del Señor Jesús, ustedes dicen, que han estado aquí dos años, pueden ustedes señalar, una sola alma, que ustedes hayan ganado, para el Señor, una sola alma, ellos no lo podían hacer, ni una sola alma, yo dije, yo no quiero herir sus sentimientos, de ninguna manera, y yo dije, yo aprecio, lo que ustedes están haciendo, pero ustedes jovencitas, deberían estar en casa, ayudándole a su mamá, a lavar los platos, eso es exactamente correcto, ustedes no tienen ningún negocio aquí, eso es exacto, y nadie tiene ningún negocio, yendo a los campos, a menos que ellos, hayan recibido el Espíritu Santo, y estén predicando, en el poder, con demostraciones, porque esa es la única cosa, que conmoverá, a esa gente, y miren las sublevaciones, que tienen ahora, y demás, es porque el Evangelio verdadero, no ha sido predicado a ellos, ha sido dado, a ellos, en forma de palabra, bueno, ven que es eso, esa es la continuación, de la que escapó, en la edad de Lutero, cuando le dio al mundo, la libertad de prensa, eso es correcto, o la libertad, de poseer una Biblia, miren, ahora la edad, la gran edad, miren, empecemos ahora, creo que estamos en la, ese fue el saludo, el versículo 7, por, escribe a la Filadelfia, esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene, la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre, que declaración, ¿no lo es? Yo, yo voy a regresar otra vez, a eso, en un momento, porque eso, eso se aplica, más adelante aquí, en la escritura, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, ahora, miren, fíjense bien, en el, el tiempo, que se está aproximando ahora, después del gran movimiento misionero, que recorrió, las naciones, de amor fraternal, para llevar, lo que ellos tenían, no tengo nada, en contra de eso, la literatura, y todo lo demás, a diferentes partes del mundo, miren, la iglesia, denominacional, se había, regresado, a la educación, a las obras, otra vez, ven, se había regresado, después de que, la gran denominación, había sido establecida, Jesús, puso, una puerta abierta, después, de que la edad, Wesleyana, había entrado, y la iglesia metodista, había sido, establecida, en la tierra, y se había, arraigado, y había crecido, haciéndose una gran iglesia, lo cual, si lo es, hoy en día, una de las más grandes, entre las iglesias protestantes, y en ese tiempo, lo que aconteció, en ese entonces, fue que Jesús, puso, una puerta abierta, para la iglesia, antes de que ellos, entraran, a la edad, de la odisea, la razón, que estoy diciendo esto, de esta manera, es para que vean, lo que quiero decir, respecto al traslape, ven, es desde, la edad misionera, de la puerta, pero ven ustedes, él les había, él les había dicho, que él tenía la llave, de David, y demás, pero aquí, él dijo, que él, la había puesto ahora, delante de la iglesia, después, de esa edad misionera, y de Whitefield, y, y de todos esos otros, y Finney, y Sankey, y Moody, y todos los demás, siendo Moody, uno de los últimos, continuó, hasta que ahora, él puso, una puerta abierta, delante de la iglesia, oh, es en donde ustedes, se tienen que fijar bien, está justamente, entre la edad de Filadelfia, y la de la odisea, el traslape, Jesús, Jesús, es la puerta, miren, por favor, abran ustedes conmigo, en Juan, 10, 17, respaldemos esto ahora, y estemos seguros, de que, muchos de ustedes, lo creerán, y luego, alguien dirá, bueno, yo, yo nunca, él solamente dijo eso, me gustaría leerlo, Juan, el capítulo 10, y el versículo 17, Juan 10, 17, muy bien, leemos estas palabras, perdónenme, es Juan, 10, 7, no 17, volvió Jesús, a decirles, de cierto, de cierto, os digo, yo, soy, la puerta, del redil, de las ovejas, eso, es regresar otra vez, a las bendiciones, como entramos en Cristo, que es él, el redil de las ovejas, con frecuencia, me preguntaba, acerca de eso, ok, podría él ser una puerta, siendo un hombre, miren, allá en los, allá en los países del este, me di cuenta de eso un día, cuando yo me fijé, que en la noche, el pastor, lleva todas las ovejas, adentro, del corral, las conduce, por una puerta, y luego, cuando él las tiene, a todas, allí adentro, él las cuenta, todas, para ver si todas están adentro, luego, él mismo se acuesta en la puerta, nada, puede entrar, a las ovejas, y ninguna oveja puede salir, sin pasar sobre él, así que Jesús, es la puerta, ven, del redil de las ovejas, y nosotros, íbamos paseando, en un pequeño jeep, británico, y yo le dije, al hombre, yo dije, esos son, los pastores, venían atravesando la ciudad, y un silbato sonó, y todos dieron, un frenazo, y yo pensé, que es lo que pasa, y era un pastor, que iba atravesando, el pueblo, con sus ovejas, miren, allá en el este, no es como lo es aquí, ellos ponen, todas sus mercancías, afuera, afuera, a un lado de la casa, en los mercados, y hay manzanas, y peras, y toda clase de frutas, y uvas, acomodadas hermosamente, acomodadas sobre un cajón, de esta manera, que llega hasta abajo, y cada uno, de los vendedores, se para allí, y trata de tirar de uno, para que entre, y compre, algunas de sus frutas, y cosas, bueno, ese pastor, iba caminando, justamente, por esa calle principal, yo dije, hermano, aquí, es donde empezará, el alboroto, yo me pondré de pie, para observar esto, y el hermano, que estaba conmigo, dijo, usted se sorprenderá, hermano, Brandon, observe usted, todo se detuvo, el pastor, iba caminando, sin poner atención, y todas las ovejas, lo iban siguiendo, exactamente, siguiéndolo, si él hacía, un pequeño movimiento, así, y daba la vuelta, todas, la oveja, que iba detrás de él, hacía un pequeño movimiento, y la siguiente, lo seguía, la siguiente, lo seguía, hasta la última, y daban esa vuelta, ojo, de esa manera, seguimos al pastor, eso es correcto, iba justamente, por el centro, de esa calle, para conseguir algo, en el otro extremo, y esas ovejas, lo iban siguiendo, así como un perro, ellas daban un vistazo, y miraban, esas cosas ricas, pero ellas seguían al pastor, oh, me gusta eso, ven, yo dije, oh, hermano, yo quisiera poder, hablar este idioma, yo predicaría, ahorita mismo, ahí lo tienen, si, ella, ella no volteaba, ni a derecha, ni a izquierda, sino que se mantenía, directamente, detrás del pastor, eso es, lo que la iglesia, ha hecho, por toda la trayectoria, se ha quedado, detrás del pastor, el espíritu santo, que nos guía, a la vida eterna, sin voltear, porque esa es, una gran iglesia elegante, y esta otra, tiene tal y tal cantidad, de doctores, y tal y tal cosa, de esa manera, sino quedándose, detrás del pastor, para donde quiera, que va el pastor, las ovejas, lo siguen, mis ovejas, conocen mi voz, más al extraño, no seguirán, eso es correcto, él, ese pastor, conoce los gruñidos, y todo lo demás, que hace, que esas ovejas, se comporten bien, luego cuando salimos, fuera de la ciudad, era una cosa asombrosa, yo vi un, un campo allá, y unos hombres, sosegados por allí, y ellos tenían, asnos, y vacas, y cerdos, y ovejas, y cabras, y de todo allá, y yo dije, bueno, que son esos hombres, que están allá, él dijo, son pastores, y yo dije, un pastor, que cuida, asnos, y él dijo, sí señor, bueno, yo dije, yo pensaba, que un pastor, solo se refería, a cuidar ovejas, él dijo, no, el pastor, es uno, que cuida la manada, uno que apacienta, y allá en su país, les llaman vaqueros, y nombres así, yo dije, oh, yo lo entiendo, un pastor, es uno, que cuida la manada, sí, él cuida la manada, eso es correcto, él dijo, lo extraño, es que, en la noche, en donde usted, es sorprendente, siendo usted ministro, yo le diré esto, él dijo, cuando llega la noche, es verdad, que él pastorea, a cada uno de ellos, los guía por todas partes, y les ayuda, y tiene cuidado, de que ellos obtengan, buenas cosas, durante el día, pero cuando llega la noche, las, todas las, las mulas, y los asnos, y los, los camellos, y sea lo que sea, que él tenga, los deja, allá en el campo, pero él junta, las ovejas, y las lleva, al corral, oh, dije yo, señor, hagas lo que hagas, hazme una oveja, ven, porque cuando llegue la noche, yo quiero entrar, en el redil, de las ovejas, entrar por la puerta, venir, por la puerta, aquí, en Juan 17, 7, oh, oh, él dijo, yo soy, 17, mejor dicho, él dijo, yo soy, la puerta, del redil, de las ovejas, todos los que antes, de mí vinieron, ladrones son, y salteadores, pero no los oyeron, las ovejas, yo soy, la puerta, el que por mí, entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, miren, yo he puesto, una puerta, abierta, delante, de esta iglesia, entre la edad, de Filadelfia, y la edad, de la odisea, oh, lo entienden ahora, y están listos, para pensar, muy detenidamente, miren, escuchen, esto es bueno, déjenme decirles, es miel en la roca, solo estamos sacando, las pepitas, y dándoles brillo, yo soy, la puerta, del redil, de las ovejas, miren, quien es esa puerta, que fue puesta, retrocedamos en nuestra mente, y desde, esa gran edad misionera, de los metodistas, que recorrió, el país, con el mensaje, de santificación, Lutero vino, trayendo justificación, Wesley vino, con el mensaje, de santificación, y al fin, de la edad metodista, al fin, cuando se arraigó, y empezó a ser, una gran organización, y cuando cualquier iglesia, ahora escuchen, eso es rudo, pero quiero que alguien, me lo muestre, en cualquier parte, después de indagar, en la historia, cualquier iglesia, que Dios, haya levantado, surgió, de la manera, de pentecostés, sin ninguna, organización, y tan pronto, como se organizó, murió, y nunca, se levantó otra vez, oh, la membresía continuó, pero ellos nunca, tuvieron un avivamiento, el avivamiento, de Lutero, nunca se levantó, y ni tampoco, se levantó, el avivamiento, de los metodistas, y ni tampoco, se va a levantar, el avivamiento, pentecostal, no señor, ellos lo organizaron, lo cual, Dios dice, en las edades, de la iglesia, que él aborrece, esa cosa, la doctrina, de los nicolaitas, miren, recuerden, no estamos hablando, en contra de nadie, la gente buena, está esparcida, las ovejas de Dios, están, en todos sus lugares, por allá, eso es verdad, eso es correcto, metodistas, bautistas, lo que sean, son pueblo de Dios, si es que han nacido, de nuevo, del Espíritu de Dios, ellos son pueblo de Dios, pero las organizaciones, los han subyugado, y llevan cartas, de la metodista, a la bautista, a la cambelita, y a las demás, al grado que ellos, ellos desgastaron, las cartas, llevándolas, de lugar en lugar, muy bien, como el Señor, dijo ahora, al fin de esa edad, yo soy la puerta, del redil, de las ovejas, miren, que puerta, o abierta, concerniente a Jesús, justamente, en medio, de estas dos edades, en 1906, más o menos, cuando la edad metodista, y Dwight Moody, y los demás, desaparecieron, de la escena, hubo un surgimiento, de gente, recibiendo, el Espíritu Santo, regresando a la iglesia, hablando en lenguas, y cosas, eso es más o menos, correcto, fue por ahí, como en 1906, muy bien, que aconteció entonces, después de que eso, empezó a acontecer, cuando menos se pensó, ellos organizaron, el antiguo concilio general, el cual entró, ahora llamado, a las asambleas de Dios, ven, de esa iglesia, que se traslapó, y que aconteció entonces, él puso, una puerta abierta, una puerta abierta, miren, leámoslo ahora, y captémoslo, palabra por palabra, exactamente, de la manera, en que él lo trae, ven, he aquí, veamos, ninguno cierra, puesto delante de ti, una puerta abierta, está en el otro lado, yo conozco, tus obras, he aquí, he puesto delante de ti, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, una puerta abierta, que era, era, la revelación, de la suprema deidad, de Jesucristo, no siendo, una segunda persona, de una trinidad, sino siendo Dios mismo, hecho carne, y evitando entre nosotros, y la revelación, miren, si se fijan por un momento, solo leamos, un poquito más adelante, cerrar, aunque tienes poca fuerza, y no has negado mi nombre, es la primera vez, que se ha hablado, del nombre ahora, desde que perdió, su nombre, en esta edad aquí, en el pasado, y Lutero salió, con un nombre, de que vivía, y estaba muerto, es correcto eso, padre, hijo, y espíritu santo, aquí sale, de nuevo, el nombre de Jesús, aquí, entre estas dos edades, entre la puerta abierta, miren, es una revelación, de lo que él era, la deidad, las revelaciones, de su deidad, miren, eso es, lo que él reveló, en la primera edad, de la iglesia, miren, fíjense bien, cuando Juan, lo vio a él parado, entre los siete, candeleros de oro, él estaba parado, con sus manos extendidas, aquí está, el primer candelero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, con sus manos, extendidas, en forma de cruz, él dijo, yo soy, el alfa, y la omega, en otras palabras, yo seré supremo, en la primera, y yo seré supremo, en la última, la luz sale, en el este, y se pone, en el oeste, ha sido un tiempo, tenebroso, y oscuro, pero al caer la tarde, habrá luz, el mismo poder, del evangelio, que salió aquí, en una mano, en el este, ya ha brillado, y ahora, está, en la otra mano, en el oeste, el alfa, y la omega, yo soy, la a, y yo soy, la zeta, en su mano, lo entienden, miren, que hizo él, en el capítulo, uno de apocalipsis, él reveló, su deidad suprema, a la primera, iglesia, éfeso, es correcto eso, bueno, miren, fíjense, en cada una, de estas iglesias, por toda la trayectoria, aquí, el mismo, se reveló, en deidad, únicamente, en su forma glorificada, pero en esta, última, él, llega a ser, la zeta, regresando al principio, original, otra vez, ven, el primero, y el último, la primera edad, y ahora, la última edad, pues él dijo, yo soy, el primero, y el último, y, pero ustedes dicen, cómo sucedió eso, qué hombre, produjo eso, era una revelación, muchos de ustedes, aquí, la han recibido, porque toda su, voy a decir algo ahora, miren, toda su iglesia, está edificada, sobre las revelaciones divinas, de él mismo, ¿es correcto eso? Si ustedes no creen eso, hablamos en Mateo 16, 18, ustedes verán, en un momento, que toda la revelación, está edificada, sobre él mismo, toda su iglesia, está edificada, sobre las revelaciones, de él mismo, miren, empecemos aquí, en el, empecemos, digamos, como en el versículo 14, entonces, ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, la, la pregunta, era que, Jesús dijo, en la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice, los hombres, que es el hijo del hombre? El versículo 13, y miren, eso es 16, 13, ellos dijeron, miren, fíjense bien, aquí está el primer lugar, en donde Jesús, le menciona a la iglesia, y la, continúa, hasta Apocalipsis, que es, es el último lugar, él dijo, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, y otros, y, y, o alguno de los profetas, él les, les dijo, a todo el grupo entero, y vosotros, ¿quién decís, que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, oh hermanos, entonces, le respondió, Jesús, bienaventurado, eres Simón, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló, carne, ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, oh hermanos, tú nunca obtuviste, esto de un seminario, no hubo ninguna otra manera, por medio de la cual, tú obtuvieras esto, Simón, hijo de Jonás, de la única manera, que la podías obtener, era por medio, de una revelación espiritual, que fue revelada, a ti, desde el cielo, de que yo soy, Jesús dijo, si no creéis, que yo soy, en vuestros pecados, moriréis, eso es exactamente, correcto, yo soy, y yo, te digo, tú eres Pedro, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no pueden prevalecer, contra ella, ¿qué es? es espiritual, es espiritual, es la verdad espiritual, es la palabra del Señor, miren, nos damos cuenta, que en esta gran revelación, que Dios le dio aquí, a la iglesia, en estos últimos días, que Dios, envió, y se reveló, el mismo, como la puerta abierta, entre las dos edades, no fue en la, la edad de la odisea, ni tampoco fue, en esta otra edad, la edad de Filadelfia, sino que fue, en medio, en el traslape, porque la, lo probaré, un poco más adelante, y lo captarán, ven ustedes, lo vamos a enriquecer, y lo haremos tan seguro, que ustedes, no podrán evitar verlo, si ustedes lo quieren ver, ven, muy bien, miren, la revelación, de él mismo, es en donde, él edificó su iglesia, ¿cuántos saben ahora, que eso es verdad? Él edificó, su iglesia, sobre la revelación, de él mismo, muy bien, miren, ¿qué dijo él? nadie, la puede cerrar, yo conozco, tus obras, he aquí, he puesto, delante de ti, una puerta abierta, que es la puerta abierta, la revelación, de la suprema, deidad de Jesucristo, que le dijo él, a su primera iglesia, aquí, en el principio, aquí, en esta edad, él dijo, yo soy, él, que era, que es, y que ha de venir, yo soy el primero, y el último, yo soy, el todopoderoso, él lo dijo, tres veces, diferentes, él mismo, se declaró, ser deidad, a esta primera iglesia, aquí, antes de que él, entrara, a la última, edad de la iglesia, él dijo, he puesto, delante de ti, una puerta abierta, si ustedes, quieren ver, la revelación, aquí está, en donde, él edificaría, su iglesia, y la única manera, que él se podía llevar, a su iglesia, era regresándola, a la revelación, de lo que él es, verdaderamente, que así es, miren, cuando Abraham, hizo un pacto, o mejor dicho, cuando Dios, hizo un pacto, con Abraham, ese día, que él dijo, cómo serán, estas cosas, siendo, que yo soy viejo, y mi único heredero, es, es, este siervo damaseno, que tengo aquí, Eliezer, dijo, yo estoy viejo, y tú me prometiste un hijo, cómo lo vas a hacer, cómo se va a hacer, y recuerden, que él, se durmió, el sueño, lo sobrecogió, como le pasa, a todo hombre, muerte, y luego se fijaron, que delante de él, estaba un, un horno, humeando, todo pecador, merece, ir al infierno, él había matado, una bestia, una becerra, una cabra, y un carnero, y una tórtola, y un palomino, él no partió, a la tórtola, y al palomino, y luego, esa pequeña luz blanca, pasó por allí, y pasó, entre esos pedazos, partidos de animal, confirmando, el pacto, con Abraham, miren, en Japón, si por casualidad, hay una persona japonesa aquí, saben ustedes, como hacen un pacto, en Japón, ellos se arrojan, sal, el uno al otro, ellos toman, un pequeño frasco, con sal, y se sientan allí, y ellos hablan, harás tú tal, y tal cosa, si, yo haré tal, y tal cosa, y ellos hacen un pacto, y cogen un poco de sal, y se la arrojan, uno al otro, porque la sal, es un preservador, ven, muy bien, ellos se arrojan sal, el uno al otro, y ese es un pacto, en América, de la manera, en que hacemos un pacto aquí, es que nosotros decimos, bueno, harás tú cierta cosa, yo haré cierta cosa, y lo primero que hacemos, es que nos estrechamos de mano, el uno al otro, dame la mano, y ese es un pacto, pero en el oriente, de la manera, en la que ellos hacían un pacto, es que escribían algo, y ellos escribían, un contrato, y mataban una bestia, en el tiempo de Abraham, ellos partían esa bestia, y se paraban, en medio de ella, escribían ese contrato, y lo rompían así, uno tomaba un pedazo, y el otro, el otro pedazo, y luego, hacían un juramento de, que sus cuerpos, sean como esta bestia muerta, si fallaban en cumplir ese contrato, y miren, de la única manera, en la que ese contrato, puede alguna vez ser, uno nunca lo pudiera duplicar, se tienen, que juntar, y cuadrar, y ser exactamente, la misma cosa, miren, que él estaba mostrando Dios a Abraham, que él iba a hacer, que él iba a tomar, la simiente de Abraham, por medio de Isaac, hasta llegar a Jesús, y él lo llevó al Calvario, y allí, él lo partió, él arrancó, el espíritu de él, lo sacó del cuerpo, él resucitó el cuerpo, y lo sentó, a la diesta de la majestad, en las alturas, y envió, de regreso, el espíritu santo, a la iglesia, ese es el pacto de Dios, lo partió, nosotros tenemos, el espíritu, y él tiene el cuerpo, y cuando él se vuelve, a unir, el espíritu, que está en nosotros, se une con él, como novia, amén, no hay alguna denominación, conectada a él, en lo absoluto, no señor, es un nacimiento, del espíritu santo, puro, y sin adulteración, eso es todo, ese es el pacto, ahora miren, nos damos cuenta, que él dijo, he puesto delante de ti, una puerta abierta, y a mí, no me importa, cuántas organizaciones, hechas por el hombre, surjan, o denominaciones, aún las puertas del Hades, no la pueden cerrar, sólo hay una sola manera, de ganarle, y esa es unirse a él, eso es todo, uno no se puede unir a él, así que uno tiene que nacer en él, correcto, así que no hay nadie, que pudiera alguna vez, detener ese mensaje, de la suprema deidad, y el bautismo, en el nombre de Jesucristo, las puertas del Hades, nunca prevalecerán contra él, ustedes dicen, ¿cómo sabe usted, que eso es correcto, porque está exactamente, con la palabra, y nadie más, puede decir nada al respecto, exactamente, es la palabra, no hay ningún lugar, en donde alguien, fue bautizado, en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo, este gran San Pablo, el ángel de Éfeso, comisionó, a cada persona, que no había sido bautizada, no importa, como haya sido bautizado, si usted nunca, ha sido bautizado, en el nombre de Jesucristo, él lo comisionó, a que fuera bautizado, de nuevo, en el nombre de Jesucristo, él dijo, si un ángel del cielo, viniera enseñando, cualquier otra cosa, sea na tema, así que, ustedes pueden ver, que clase de mensaje, va a tener el ángel, que viene, en estos últimos días, cuando él venga, quizás, lo estemos dirigiendo, hacia él, pero déjenme decirles, cuando él venga, él predicará, el bautismo, en el nombre de Jesucristo, si no creen eso, venga mañana, en la noche, y permítanme mostrarles, a través de la escritura, ciertamente, que él predicará eso, y la circuncesión, del corazón, y milagros divinos, y poderes, en operación, exactamente, como lo estuvieron, en el día de Pentecostés, la mismísima bendición, Pentecostés original, vendrá otra vez, a ese pequeño remanente, para llevarlo, allá arriba, ese contrato, será exactamente, como lo fue, cuando fue roto, en primer lugar, yo lo amo a él, estoy tan contento, tan contento, yo, yo no lo puedo expresar, con el vigor suficiente, estoy tan contento, que puedo decir, que soy uno de ellos, estoy tan contento, yo deciría, que todos mis hermanos, fueran así, yo quisiera, hacerles ver, esta gran cosa, a mis hermanos, y hermanas, que están allá, a mis preciosos amigos, que están en el mundo, yo, yo, yo estaría, yo estaría dispuesto, esta noche, Dios sabe esto, yo tengo un niño, pequeño que criar José, y una niña pequeña, Sara y Rebeca, y una esposa, encantadora, a los cuales, no me gusta dejar, pero si yo supiera, que mis hermanos, por todo, que la gente, que yo conozco, en este mundo, pudiera aceptar eso, y creerlo, y ser llena, del Espíritu Santo, yo estaría listo, para irme ahorita mismo, eso es exactamente correcto, ven, o si yo únicamente pudiera, y uno no puede, si uno habla suavemente, ellos como que piensan, que uno los está tratando, de engañar, y, y solo hay una sola cosa, que hacer, y eso es quedarse exactamente, con la palabra, y remacharla, y eso es exactamente correcto, quedarse exactamente, con ella, cuánto le amo, una revelación, de él mismo, su suprema deidad, que hizo él, por alguna razón, no puedo dejar esto, él lo reveló, en la iglesia de Éfeso, ¿es correcto eso? Y eso fue, cuando la luz, por primera vez, se abrió paso, para brillar, la luz cristiana, ¿es correcto eso? La edad del Espíritu Santo, empezó aquí mismo, en Éfeso, y el profeta dijo, será un día, que no será, ni día, ni noche, pero al caer la tarde, habrá luz otra vez, ¿lo ven? Pero ven, hubo este día tenebroso, pasó por allí, por todas estas organizaciones, tenebrosas, y todo lo demás, pero en los últimos días, aquí, aquí, muy al fin, él pondría, esa puerta abierta, Jesús dijo, yo soy esa puerta, ¿lo han oído, a él decir alguna vez, yo soy, la puerta, yo soy, el camino, la verdad, y la luz, ven, lo han oído, a él decir alguna vez, estrecha, es la puerta, y angosto, el camino, ¿se han fijado ustedes, alguna vez, cómo se deletrea, ese estrecho, E-S-T-R-E-C-H-O, agua, un estrecho, significa un agua, al deletrearlo, de esa manera, R-E-C-T-O, ven, estrecho, agua, es el camino, y esa agua, es la puerta, y angosto, el camino, que es el agua, es el portal, la puerta, ven, para abrir, en el nombre, del Señor Jesús, es el camino, a través del agua, estrecha, es la puerta, y angosto, el camino, que Jesús, agua, es la puerta, en el nombre, del Señor Jesús, para entrar, arrepentidos, y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre, de Jesucristo, para perdón, de vuestros pecados, y recibiréis, mientras miren, hacia el Calvario, el don, del Espíritu Santo, porque para vosotros, es la promesa, y para vuestros hijos, algunos de ellos, dijeron, es solo para los apóstoles, para vosotros, y para vuestros hijos, y para todos, los que están lejos, para cuantos, el Señor, nuestro Dios, llamare, eso es todo, para cuantos, el Señor, nuestro Dios, llamare, la promesa, es para todos, si ustedes vienen, de la misma manera, que dice la prescripción, eso es correcto, no digan, bueno, yo me iré, desapercibido, por este lado, hubo una vez, un hombre, que se fue desapercibido, ustedes saben, y entró de otra manera, sabían ustedes eso, han leído alguna vez, la parábola de eso, hubo un hombre, que se fue desapercibido, y entró de otra manera, miren, en el oriente, cuando ellos, ellos estaban, en la cena de las bodas, lo tomaremos, en la mañana, en la cena de las bodas, como ese hombre, entró allí, trataremos de tomar, eso en la mañana, yo lo iba, a decir ahorita, pero lo haré, a un lado, en la mañana, como ese hombre, entró, en ese lugar, de la cena de las bodas, o mejor dicho, para la cena de las bodas, muy bien, estrecha, es la puerta, y angosto, el camino, agua, es la puerta, la entrada, hacia, el Señor Dios, he puesto, la puerta abierta, yo tengo, las llaves, yo soy el único, que la puede abrir, yo soy el único, que la puede revelar, yo tengo las llaves, es correcto eso, ninguno, puede venir a mí, si mi padre, no le trajere, y todo lo que el padre, me ha dado, vendrá a mí, ningún hombre, puede ser salvo, excepto, por medio, de Jesucristo, no por medio, de alguna iglesia, alguna organización, algún obispo, o papa, sino solo, por medio, de Jesucristo, ninguno, puede venir a mí, si mi padre, no le trajere, y todo lo que el padre, me ha dado, vendrá a mí, ningún hombre, puede ser salvo, excepto, por medio, de Jesucristo, no por medio, de alguna iglesia, alguna organización, algún obispo, o papa, sino solo, por medio, de Jesucristo, él tiene la llave, él es el único que puede, las llaves de quién, de David, el futuro milenio venidero, donde él se sentará, en el trono de David, yo tengo, las llaves de David, yo abriré, esta puerta, y nadie, la puede cerrar, nadie, la puede abrir, sino yo, y nadie, me la puede cerrar, como puede ser, como puede, alguien saber, que él, es el Cristo, hasta que él, se ha revelado, a sí mismo a él, ven, él se revela a sí mismo, él tiene la llave, él la puede abrir, o dejarla en paz, ven, yo tengo la llave, para la puerta, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el primero, y el último, yo soy el padre, yo soy el hijo, yo soy el Espíritu Santo, yo soy, no yo fui, o seré, yo soy el que soy, toda la cosa, yo soy, no yo fui, o seré, sino yo soy, eso significa, la presencia viviente, por la eternidad, ven, yo soy, siempre fui, siempre seré, yo soy ahora, como siempre fui, y siempre seré, ven, él, él sencillamente, es yo soy, tiene las llaves de David, para el reino, ninguno la puede cerrar, el versículo 7, prueba eso, muy bien, que él tiene las llaves de David, ninguno la puede cerrar, miren, veamos, cuál es la siguiente cosa, porque, aunque tienes poca fuerza, oh, le dijo, a este pequeño grupo aquí, solo tienes poca fuerza ahora, ¿qué significa eso? así como un hombre, que ha estado muerto, que está como sacudiéndose a sí mismo, volviendo a vida, reviviendo un poco, viniendo a vida, ustedes han salido, de esos credos muertos y todo, ya han empezado a venir a vida, un poco sacudiéndose a sí mismos, como despertándose a sí mismos, tienes poca fuerza, pero ahora he puesto una puerta delante de ti, tan pronto como ellos, salieron del luteranismo y papalismo, y todos esos otros sismos, y metodismo, y todo, él dijo, he puesto una puerta delante de ti, tienes poca fuerza ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? la puerta está puesta delante de ti, puedes entrar o salir, lo que quieras, la puerta está puesta delante de ti, tienes poca fuerza, apenas estás viniendo a vida, apenas has empezado, así fue con la iglesia primitiva, fíjense, que al fin, de la edad de la odisea, regresó otra vez, a las obras, miren, si ustedes se fijan aquí, para mostrar, que esta iglesia, está entre estas dos, si ustedes van, a la edad de la odisea, o a la edad, de la iglesia de la odisea, dice, yo conozco tus obras, justamente al fin, de la edad de la odisea, que era, tus obras, y el trono, donde está Satanás, que era el trono de Satanás, ven, volvieron directamente, a entrar nuevamente, en una denominación, ustedes asambleas de Dios, y pentecostales unitarios, y la iglesia de Dios, oh, no ven hermanos, lo que han hecho ustedes, ustedes volvieron directamente, a la cosa, que Dios aborrecía, rompieron la hermandad, miren, a las asambleas de Dios, alguna, de la gente más fina, en el mundo, está en esas asambleas de Dios, miren, a esa iglesia, pentecostal unida, gente tan fina, como ustedes pudieran encontrar, en sus vidas, miren, a la iglesia de Dios, y debido a esas organizaciones, ellos discuten, y gritan, y discuten los unos con los otros, y se llaman los unos a los otros, percha de buitres, y cueva de ratas, bueno, es una desgracia, una cosa, que Dios aborrece, es que se siembre discordia, entre hermanos, y eso es correcto, y esas organizaciones, son las que hacen eso, siembran discordia, entre hermanos, deberíamos estar parados, en la brecha, y decir, somos hermanos, no estamos divididos, todos somos un solo cuerpo, uno en esperanza, y doctrina, la doctrina de la Biblia, uno en caridad, a mí me gusta, esa antigua alabanza, firma y adelante, sí señor, al fin de los de la odisea, ellos volvieron otra vez, a las obras, o mejor dicho, las denominaciones, pentecostales, volvieron a ser, una denominación, tomemos el versículo 15, yo tengo escrito aquí, versículo 15, de Apocalipsis 3, y veamos si eso, no está correcto, Apocalipsis 3, y, y, o veamos, si escribí eso correctamente, Apocalipsis, o no, no, yo, yo estaba equivocado, es el versículo 15, es el versículo 15, de este mismo capítulo, que muestra la misma cosa aquí, sí, ajá, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente, yo conozco tus obras, mostró que ellos regresaron, a su primera cosa, se regresaron con su fuerza, y regresaron, a las denominaciones, pentecostales, el versículo 15, del, del mismo capítulo, muy bien, entre las dos edades, ellos tenían poca fuerza, entre las dos edades, de la doctrina, nicolaita, denominacional, miren, cuando, los luteranos aquí, se habían formado, se regresaron, al nicolaísmo, los grandes, arzobispos, y todo lo demás, entonces vino, Wesley, y ellos formaron, el arzobispado, de Canterbury, y todos esos grandes, diferentes, oh, nosotros somos esa, en las iglesias, y demás, en esa edad, luego aquí, en la pentecostal, ellos regresan, de nuevo, a la misma cosa, a todas sus grandes denominaciones, y a la doctrina, de los nicolaitas, pero en medio, de estas dos edades, él abrió la puerta, y le dio a la iglesia, poca fuerza, para revivirla, lo suficiente, al grado, que sacudiera su cabeza, y mirara, hacia allá, y viera, en donde estaba, que obtuviera la revelación, voltea, si uno ve, algo, que se da un golpe, y que ha perdido, su conocimiento, ustedes saben, lo primero que hace, es que empieza, a sacudir su cabeza, y a mirar alrededor, y a sacudir su cabeza, a propósito, anoche, yo estaba soñando, sobre eso, Charlie, pensé que había matado, una ardilla, la tumbé de la rama, y yo vi, una anciana allá, y oh, ella estaba muy enojada, conmigo, ella iba a venir, y agarrarme, y esa ardilla, tenía un cordoncito blanco, alrededor de su cuello, y esa ardillita tirada ahí, sacudió su cabeza, regresando al bosque, saben ustedes, esa anciana, pudiera haber significado, la iglesia, no es así, ella me trató de pisotear, yo me alejé de ella, de alguna manera, y pero oh, solo había poca luz, pero la suficiente, para saber que, que yo sé, que me fui por la calle, y ella me iba a interceptar allá, y le di la vuelta, en mi forma muy rápido, traía tirando de él, un remolque, me di la vuelta, y me fui por este lado, para evitar, que ella me agarrara, apenas me escapé, miren, te queda poca fuerza, así que debes usar, esta fuerza, para cambiar radicalmente, de postura, entre las dos denominaciones, se fijaron, guardado, su palabra, fíjense bien ahora, aquí, en el siguiente versículo, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, guardado, mi palabra, así es como ellos, obtuvieron su fuerza, así es como ellos, obtuvieron su revelación, la que echó mano, de la Biblia, cuando Lutero, imprimió la Biblia, y vino a través, de la edad Wesleyana, y todas las demás, ellos echaron mano, de ella, allá, y guardaron la palabra, y vieron la revelación, de Jesucristo, siendo Dios, hecho carne, entre nosotros, y el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, así que ellos, entraron en ella, ahí lo tienen, quiere decir entonces, que ellos recibieron su nombre, ven, bueno, está tan claro como, más claro que leer el periódico, ven, solo, y ustedes, no lo pueden negar, porque aquí mismo está, está aclarado, aquí mismo en la Biblia, y aquí mismo está, y nosotros tenemos, esa historia, allí fue exactamente, donde la iglesia pentecostal, empezó, y recibió su nombre, como en 1908, 1910, 1912, por allí, cuando empezó a decaer, miren, muy bien, y no has negado el nombre, no has negado mi nombre, miren, a mí me gusta eso, miren, tiene las, tiene las llaves de David, y él puede cumplir su palabra, y, y meterlos a ustedes, en el reino, su nombre, había sido revelado, ellos se salieron, de la iglesia, que tenía, un nombre, de que estaban muertos, y ahora entraron, a la iglesia, que tiene el nombre, eso quiere decir, que tiene vida, ven, salieron, de lo muerto, padre, hijo, y espíritu santo, el nombre del padre, hijo, y del espíritu santo, eso ni siquiera, tiene sentido, ven, eso es dado ahí, para una revelación, todo su libro, está escrito, sobre revelación, eso es lo que es, él mismo se revela, miren, él dijo, ir bautizándolos, en el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo, Mateo 28, 19, miren, cuál de esos nombres, van a usar ustedes, miren, la mayoría de la gente, trinitaria bautiza, en el nombre del padre, en el nombre del hijo, en el nombre del espíritu santo, eso ni siquiera, es escritural, pregúntenle a cualquiera, ven, es, es, en el nombre, singular, no nombres, el nombre, el nombre del padre, y del hijo, y del espíritu santo, ven, muy bien, padre no es nombre, hijo no es nombre, espíritu santo no es nombre, pero, pero que es, es algo muerto, no hay nombre en eso, pero a través, de esos títulos muertos, por medio, de la vida de Cristo, lo revela, y Pedro, debió haber tenido la, él estaba parado, ahí mismo, con las llaves, del, del reino, del cielo, en su mano, y el reino, es el espíritu santo, las llaves, del reino, colgando a su lado, en otras palabras, la revelación, porque Jesús, le dijo, oh hermano, no ve eso, Pedro fue, el que fue bendecido, con la revelación, de la verdad, y ahí mismo, estaba el parado, y él oyó, a Jesús decir, por tanto, y hacer discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre, del padre, y del hijo, y del espíritu santo, Pedro fue, y dijo, señor, ciertamente, tengo las llaves aquí, yo tengo la revelación, de lo que eso significa, porque yo sé, que padre, no es nombre, hijo, no es nombre, y espíritu santo, no es nombre, pero yo sé, cuál es ese nombre, así que yo los bautizo, en el nombre, del señor Jesucristo, amén, eso es correcto, miren, es como si ustedes, estuvieran leyendo, una historia de amor, y ustedes, ese es el último capítulo, de Mateo, la última parte, de Mateo, si ustedes leen, una historia de amor, algunas de ustedes señoras, yo sé que ustedes, no leen eso, seguramente, que no leerían eso, no, no, ven, pero si la leían, cuando eran pecadoras, ven, ustedes leían, la historia, ya en la, ustedes saben, cuando ustedes, eran unas muchachitas, y ustedes leían, la porción de esa historia, que decía, Juan y María, vivieron felices, para siempre, quienes son Juan y María, miren, solo había, una sola manera, de que ustedes, supieran, quien era Juan y María, y era que regresaran, al principio del libro, y lo leyeran, es correcto eso, bueno, entonces, en el último capítulo, Jesús dijo, por tanto, id, y haced discípulos, a toda la nación, apautizándolos, en el nombre, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, que guarden todas las cosas, que os he mandado, miren, si, si Padre no es nombre, e Hijo no es nombre, y Espíritu Santo no es nombre, vale más, que ustedes regresen, al principio del libro, ven, miren, si nos regresamos, al principio del libro, el capítulo 1 de Mateo, uno encuentra esto, solo me gustaría dar, esta pequeña ilustración, debido a que pudiera haber, alguien aquí, que nunca lo ha visto, fíjense bien en esto, este es el Padre, este es el Hijo, y este, es el Espíritu Santo, miren, fíjense bien, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, eso es lo que Jesús dijo, en Mateo 28, 19, ¿es correcto eso? Padre, Hijo, y Espíritu Santo, miren, ¿quién es este? Padre, audiencia, escuchen, Padre, Espíritu Santo, Hijo, miren, ¿quién es este? Espíritu Santo, ¿quién es este? ¿quién es este? Hijo, muy bien, miren, este era el Padre, ¿de quién? De Jesucristo, ¿es correcto eso? Miren, Mateo, el capítulo 1, el versículo 28, leámoslo, vamos a leer ahora, la historia de amor, y veremos lo que dice, veremos quién, quién era esta persona, que, de, que Él dijo, id bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, muy bien, miren, el capítulo 1 de Mateo, empieza con la genealogía, libro de la genealogía, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y sigue, y sigue, y sigue, hasta que llega al, al versículo 18, miren, ven ustedes, sigan adelante, aquí, hasta el versículo 17, de manera que, todas las generaciones, desde Abraham, hasta David, son 14, desde David, hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia, hasta Cristo, 14, el nacimiento de Jesucristo, fue así, estando desposada María, su madre con José, me están siguiendo en la lectura, escuchen atentamente, estando desposada María, su madre con José, se halló que había, antes que se juntasen, se halló que había concebido, de Dios el Padre, dice de esa manera, se halló que había concebido, de quien, bueno, yo pensé que alguien dijo, que este era su padre, miren, si el Espíritu Santo, es una persona, y el padre, es otra persona, entonces, él tuvo dos padres, que es lo que tienen, tienen un hijo, ilegítimo, o ustedes dicen, ellos se equivocaron, y cometieron un error, de imprenta allí, muy bien, José su marido, como era justo, no, y no quería, infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él, en esto, he aquí, un ángel del Señor, le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella, es engendrado, del, es, en boca, de dos o tres testigos, conste toda palabra, ven, el Espíritu Santo, era su padre, bueno, él dijo que Dios, era su padre, miren, si son dos personas diferentes, cual fue su padre, ven, en donde se meten ustedes mismos, ustedes mismos, se ahorcan solos, ven, ustedes tienen que decir ahora, que el Espíritu Santo, es Dios mismo, es el Espíritu Santo, el cual es Dios, miren, ustedes tienen dos ahora, en vez de tres, muy bien, muy bien, el versículo 21, lo que en ella, es engendrado, quien puso, quien fue, el que concibió esto en ella, el Espíritu Santo, muy bien, y dará a luz, un hijo, y llamarás, su nombre, nombre, Jesús, porque él salvará, a su pueblo, de sus pecados, todo esto aconteció, todo esto aconteció, para que se cumpliese, lo dicho, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen, concebirá, y dará a luz, un hijo, y llamarás, su nombre, Emanuel, traducido, Dios, con nosotros, ¿cuál era su nombre? Miren, ¿quiénes eran Juan y María, que vivieron felices, para siempre? ¿cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando Jesús nació en la tierra? Él era Cristo el Señor, en su circuncisión, ocho días después, su madre le dio el nombre, y su padre le dio el nombre de Jesús, Él entonces, era Jesucristo, el Señor Jesucristo, Él era Señor, cuando Él nació, Él era Cristo el Señor, y luego, cuando Él, recibió su nombre de Jesús, eso lo hizo, Jesucristo el Señor, eso es exactamente, lo que le fue revelado a Pedro, Él sabía, quiénes eran Juan y María, cuando Él dijo, ir bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, así que podía ser revelado, porque Jesús sabía, que Pedro tenía el don de revelación, Él lo sabía, porque ya se le había sido revelado a Él, de arriba, por el Espíritu, y cuando Dios ve que un hombre, puede recibir revelaciones de arriba, Él puede confiar en ese hombre, puede hacer algo con Él, cuando le ha sido revelado a Él, porque Él dijo, ninguno puede revelar esto, sino el Padre, Dios es el único que lo puede revelar, y Él sabía que Pedro, y que Él estaba en contacto, con el Espíritu, así que Él, Pedro, sabía la revelación, y luego Él fue allá, y dijo, arrepentidos, y bautícese en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, miren, unos cuantos días antes de eso, Jesús le dijo a Pedro, en la misma ocasión, en la que Él le dijo, quién era la revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, y yo te digo, que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves, oh, las llaves, del reino, a ti te daré las llaves, todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos, lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos, entonces, en el día de Pentecostés, en la inauguración, de la iglesia, diez días después, de que Jesús había dicho, ir bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Pedro, por medio de la revelación espiritual, sabía que no había tal cosa, como nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, bueno, nadie más pensó en eso, hasta la edad católica, y toda persona, que ha sido bautizada, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en realidad, está bautizada, en la fe católica, eso es correcto, no en un bautismo cristiano, nunca hubo, miren, en el día de Pentecostés, todos fueron llenos, del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y se comportaban, como que estaban ebrios, y si, estaban embriagados, estaban embriagados, con vino nuevo, con el vino nuevo, que descendió del cielo, del Canaán, de allá arriba, y cuando todos ellos, estaban clamando, y gritando, y comportándose, como si tuvieran ebrios, y demás, Pedro se puso de pie, en medio de ellos, y les dijo, que ellos no estaban ebrios, sino que estaban, estaban, esto es lo dicho, por el profeta, que él derramaría, de su espíritu, y miren, ellos, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? varones hermanos, ¿qué haremos? esa es la pregunta, ¿cómo lo vamos a obtener nosotros? ¿quién tiene las llaves? ven aquí Simón, tú tienes las llaves, quítatelas de tu lado, y qué es lo que vas a decir, mira, recuerda, Jesucristo dijo, si tú lo atas en la tierra, yo lo ataré en los cielos, si tú lo desatas en la tierra, yo lo desataré en los cielos, si él es Dios, él tiene que cumplir su palabra, miren, ustedes sacerdotes católicos, muéstrenme, el perdón de pecados, por medio de ustedes, un sacerdote católico, me dijo una vez, dijo, no dijo Jesús, a quienes remitierais, los pecados, les son remitidos, yo dije, él lo dijo, a quienes se los retuvierais, les son retenidos, sí, eso quiere decir, que a quienes se los perdones, les son perdonados, y a quienes no se los perdones, no les son perdonados, yo dije, eso es exactamente lo que dice, él dijo, entonces, no le dio Cristo a su iglesia, lo cual nosotros, si somos su iglesia, el poder de perdonar pecados en la tierra, seguro que así lo dijo, yo dije, miren, si ustedes los perdonan, de la misma manera, en la que aquellos los perdonaban, yo estaré de acuerdo con ustedes, sí, yo dije, como los perdonaban ellos, les decían a ellos, vayan a hacer una novena, o algo así, o así como lo hacen ustedes, no señor, Pedro dijo, arrepentidos, amén, ahí está la llave, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros, en nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, la llave hizo clic en la tierra, e hizo clic en el cielo, eso es, esa es la razón, que cuando Pablo encontró a algunos, que ya habían sido bautizados, por el mismo hombre, que bautizó a Jesús, él dijo, recibisteis el Espíritu Santo, cuando creísteis, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído, si hay Espíritu Santo, él dijo, en qué, si ustedes toman la palabra griega, dice, como fuisteis bautizados, ellos dijeron, en el de Juan, dijo, eso ya no funciona, el cielo ya está cerrado, ustedes tienen que venir, y ser bautizados, en el nombre de Jesucristo, así que ellos oyeron esto, y fueron bautizados, de nuevo en el nombre de Jesucristo, y cuando fueron bautizados, Pablo puso sus manos sobre ellos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, luego ellos hablaron en lenguas, y profetizaron, oh hermano, eso es regresar al principio, eso es exactamente, esa es la puerta abierta, que fue puesta aquí, geográficamente está correcto, las luces de la tarde, y toda escritura, en la Biblia, conduce directamente a ella, nos pudiéramos quedar aquí, por horas, y tengo 15 minutos más de tiempo, y como 35 comentarios diferentes, que hacer aquí, y así que los tomaremos en la mañana, si no los tomamos esta noche, muy bien, miren, muy bien, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, muy bien, y no has negado mi nombre, ahí lo tenemos, no has negado mi nombre, el nombre había sido revelado, se había alejado, de la vieja denominación muerta, de Sardis, y había entrado, a la iglesia viva, ahora tomemos el versículo 9, miren, vamos a fijarnos bien ahora, estamos llegando, a algo que es muy peligroso, he aquí, yo entrego, de la sinagoga, de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré, que vengan, y se postren, a tus pies, y reconozcan, que yo, te he amado, allí hay, lo suficiente, para toda una noche, allí mismo, fíjense bien, miren, quienes son ellos, aquellos, a los que él habló, que habían encontrado su nombre, después de todo, este tiempo, por todo aquí, entraron por la puerta abierta, Jesucristo, recibieron la palabra de vida, habían sido llenos del Espíritu Santo, y ahora, él dijo, hay unos entre vosotros, que están en la sinagoga de Satanás, mire mi hermano, si usted quiere, regresar a, a Pérgamo, en Apocalipsis 2.13, por un momento, permítame mostrar aquí, lo que es eso, en realidad, la denominación, yo conozco tus obras, y donde moras, donde está, el trono de Satanás, ahí lo tienen, esa la odisea, o mejor dicho, yo quiero decir, esa edad, de la iglesia nicolaita, en la que ellos, se habían denominado, y fíjense bien, muestra que ellos, eran una iglesia, una sinagoga, una iglesia, una iglesia, de denominación, oh hermano, la sinagoga de Satanás, entonces, las obras, de la denominación, son del diablo, miren, no los cristianos, recuerden, ellos son cristianos, sino, la denominación misma, muy bien, miren, se fijaron, que el dijo, tienen entre ustedes, a los que se dicen, ser judíos, pero, los has encontrado, mentirosos, miren, recuerden, el gran ángel, miren, a quien le está hablando, a esta última iglesia, esta puerta abierta, entre las dos iglesias, miren, la primera edad, de la iglesia, fue enseñada, por quien, por Pablo, ahora, abramos a Romanos 2, 29, y veamos, que es un judío, para que sepan, con seguridad, que no es mi propio pensamiento, de ello, Romanos, el capítulo 2, y el versículo 29, de Romanos, muy bien, aquí estamos, sino que es judío, el que lo es, en lo interior, y la circuncisión, es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual, no viene de, la alabanza del cual, no viene de los hombres, sino de Dios, que es un, que es un judío, es un cristiano, lleno del espíritu, del espíritu santo, Dios, yo sé, que ustedes, están aquí, al fin, después, de esa edad de santificación, en la que dicen, que tienen el espíritu santo, pero él es, el que lo dijo, no yo, ellos dijeron, que tenían el espíritu santo, sin que le siguieran, las señales, pero él dijo, ellos son mentirosos, estas señales, seguirán, a los que creen, no pueden hacer, que él mienta, oh hermano, eso lo ciega a ustedes, completamente, ven, oh, oh, qué cosa, yo, he aquí, yo entrego, de la sinagoga, de Satanás, a los que se dicen, ser judíos, a los que se dicen, ser cristianos, llenos del espíritu, que dicen, la sinagoga, la organización, yo haré, a los que dicen, que tienen, el espíritu santo, y que están todos, organizados allá, todavía, ni siquiera, han recibido, la revelación, ven, muy bien, yo diré, aquellos que se dicen, ser judíos, o cristianos, y no lo son, sino que mienten, he aquí, yo haré, que vengan, y se postren, a tus pies, y reconozcan, que yo te he amado, aquí mismo, eso, se me tiene que abrir, para el mensaje de mañana, esa es la virgen, fatua, ahí mismo, la pueden ver, cuando fue, fue en el tiempo del fin, o cuando ellas salieron, aquí está la, ven, ellas, están justificadas, por fe, santificadas, justificadas, a través del mensaje, de Lutero, santificadas, a través de esto aquí, pero fallaron, en alcanzar, la puerta abierta, ¿lo ven? Justificadas, por fe, a través de Lutero, santificadas, a través, de la edad de Wesley, muchos, de esos preciosos nazarenos, santos peregrinos, metodistas, wesleyanos, y todos los demás, todos ellos, viven, una vida, buena, y limpia, santificada, y piensan, que tienen, el Espíritu Santo, y oyen, a un hombre, hablar en lenguas, o algo, y se ríen de él, se burlan de él, y dicen, eso es del diablo, hermano, usted selló, su condenación, cuando usted hizo eso, usted blasfemó, contra el Espíritu Santo, lo cual, es imperdonable, bueno, ustedes dicen, nosotros pertenecemos, a la primera iglesia, a mí no me importa, a cuántas iglesias pertenezcan, eso, no tiene nada que ver, con la palabra de Dios, que dice, no quiten, ni añadan, eso es correcto, sinagogas de Satanás, espero no lastimarlos, a mí no me gusta, hablar de esa manera, pero hay, hay algo dentro de mí, motivándome, a hacerlo, no sé por qué lo hago, ustedes saben, que a mí no me gusta hacer eso, yo me siento muy mal, cuando lo digo, pero sin embargo, lo tengo que decir, hay algo allí adentro, que me hace decirlo, nunca me ha gustado, darle duro a las mujeres, me siento tan, una mujer puede llorar, y yo me siento muy mal, no me, no me gusta darle duro, a las mujeres, pero hay algo dentro de mí, que me hace hacerlo, ven, una mujer inmoral, oh, qué cosa, yo sencillamente, no la puedo soportar, porque hay algo dentro de mí, que me hace hacerlo, el Espíritu Santo, y yo veo aquí en la palabra, y yo pienso, Señor, si estoy equivocado, muéstramelo, no permitas que yo haga eso, nada más por hacerlo, de esa manera, la gente no va, yo no voy a, yo amo a la gente, tú sabes que la amo, no permitas que lastime a alguien, Dios, tú sabes que yo no haría eso, pero el Espíritu Santo surge, y dice, párate firme, en esa palabra, quédate ahí, quédate ahí, en esa palabra, y yo digo, sí, Señor, si eso, tú eres mi mejor amigo, tú eres el único que yo, tú eres mi verdadero amigo, que va, el único que me va a ayudar, cuando esta vida, se esté desvaneciendo, así que entonces, yo me pararé firme contigo, Señor, y ahí vengo yo, no es mi intención lastimar, por favor, no me entiendan mal, cuando yo le estoy dando duro, a esas organizaciones, y cosas así, mucho antes de que yo supiera, algo de esto, toda mi vida, de ello, nunca creía en eso, por esa razón, yo nunca me unía a eso, sí, muy bien, gracias a Dios, que me mantuvo alejado de eso, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen, que están llenos del Espíritu, y no lo son, sino mienten, yo haré que vengan, se postren a tus pies, no se acuerdan ustedes, de la Virgen Fatua, cuando ella se levantó, miren, recuerden, como se llamaba ella, diez de ellas salieron a recibir al esposo, es correcto eso, cinco eran prudentes, tenían aceite en sus lámparas, ¿cuánto saben lo que significa el aceite en la Biblia? El Espíritu, miren, una no podía decir, tú no estás santificada, y yo no, todas ellas estaban santificadas, cada una de ellas, todas estaban santificadas, pero cinco de ellas, eran lo bastante prudentes, como para tener la sabiduría de la revelación, para alcanzar esa puerta, ven, para ser llenas del Espíritu, ellas tenían aceite en sus lámparas, y las otras no tenían aceite, y cuando fueron despertadas, bueno, ellas fueron a aquellas, y dijeron, oh, oh, dadnos un poco de vuestro aceite, del Espíritu Santo, dadnos algo, dijo, sí, lo siento hermana, solamente tengo lo suficiente para mí, realmente no tengo nada para compartir, así que, y mientras, él dijo, vayan a prepararse en oración, y mientras fueron a conseguir algo de aceite, vino el esposo, y entraron, a la cena de las bodas, y fueron dejadas fuera, donde pasarán por el periodo, de la tribulación de, observen un poco, un par de versículos más, y ustedes verán que ellas, siguen adelante, para entrar directamente, al periodo de la tribulación, ven, miren las fatuas, tomaremos eso en la mañana, sí, creo que sería un poco mejor, si nos esperáramos para eso, porque ahora, estamos llegando aquí, casi a la hora, muy bien, de terminar, miren, veamos, he aquí yo, y encontraron que son mentirosos, que no tienen el Espíritu Santo, solo una sola cosita más aquí, por favor, mientras estamos todos juntos, Judas Iscariote, como dije anoche, era el hijo de perdición, la Biblia dice que, él nació siendo el hijo de perdición, entonces cuando él, y Jesucristo nació, siendo el hijo de Dios, entonces Dios vivió en Cristo, ¿es correcto eso? Satanás vivió en Judas, si él era el hijo de Dios, nació siendo el hijo de Dios, el hijo de Dios encarnado, entonces Satanás nació siendo el hijo de perdición, él era el encarnado, el hijo de perdición, Satanás, el diablo, miren, si ustedes se fijan, él mismo se unió con Jesús, y llegó a ser uno de ellos, ven, miren, la razón que él hizo eso, fue para lograr ese engaño, que él pudiera entrar, en este día, en la iglesia, miren, Jesús dijo, esas sinagogas, son de Satanás, oh hermanos, ¿y eso impactó eso? Ellas son sinagogas de Satanás, eso es Judas, pretendiendo ser un cristiano, ¿cuál era la cosa principal de Judas? Era el dinero, la atracción más grande, de muchas de estas cosas hoy, es el dinero, miren a las asambleas de Dios, construyendo un edificio, de seis millones de dólares aquí, y enseñando, el Señor viene muy pronto, oh, las bombas, están en los hangares, para estallarnos a pedazos, y construyen un edificio, de seis millones de dólares, oh hermanos, bueno, rica, y no tiene, tomaremos eso mañana, en la noche, miren, si es la voluntad del Señor, miren, fíjense aquí, oh, miren como las iglesias son grandes, estas grandes organizaciones, ellas ponen su dinero, en un fondo común, y oh Dios, ellas llegan a ser, multibillonarias, al grado que tienen financieras, asociaciones de préstamos, entre ellas y todo, prestando dinero y cosas, las iglesias, hermano, eso no me parece, que es apostórico, Pedro dijo, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo, denme eso, y quédense con todo su dinero, no tengo plata, ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo, eso es lo que él tenía, la revelación de ello, te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, muy bien, ahora nos damos cuenta aquí, que ellos eran, sinagogas de Satanás, miren, como es que podían ser eso, miren, cuando Judas vino, ahora miren, más o menos, en el tiempo, en el que Jesús llegó a la escena, Judas llegó a la escena, ¿se fijaron en eso? y más o menos, en el tiempo, en el que Jesús se fue de la escena, Judas se fue de la escena, más o menos, en el tiempo, en el que el Espíritu Santo, llegó de nuevo a la escena, Judas llegó de nuevo a la escena, el Espíritu de Anticristo, para obrar también, en los hijos de desobediencia, no haciendo caso de la Biblia, sino haciendo caso de la denominación, ven, y ellos les hicieron una sinagoga, y Jesús dijo aquí, es la sinagoga de Satanás, ¿en dónde? está aquí al fin, en esta edad, como es que empezó aquí al principio, a través de una organización, esa es la misma cosa, que es aquí al fin, una sinagoga de Satanás, ¿lo entienden? la sinagoga de Satanás, dijo él, que dicen que están llenos del Espíritu, miren, ¿cómo podían ellos decir eso? Judas, cuando él estuvo aquí en la tierra, él se encontró con Jesús, hizo una confesión, de que él era un creyente en Jesús, y llegó a ser el tesorero, cargando todo el dinero, ¿es correcto eso? Todos sabemos eso, miren, si él creía en Jesucristo, él aceptó falsamente la justificación, ¿es correcto eso? Romanos 5, 1, justificados, pues, por la fe, eso es correcto, muy bien, miren, luego, otra cosa, es que en San Juan 17, 17, Jesús dijo, que él los santificó, por medio de la verdad, tu palabra es verdad, y él era la palabra, y él les dio potestad, contra espíritus inmundos, de salir, y tener servicio de sanidad, y echar fuera demonios, y, y de hacer toda clase de milagros, y cuando ellos regresaron, Judas, estando con ellos, miren, fíjense bien, Nazareno, metodista, Wesleyano, regresaron, regocijándose, y muy contentos, y alabando a Dios, y gritando, porque los diablos, estaban sujetos a ellos, y Jesús dijo, no os regocijéis, de que los demonios, se os sujetan, sino regocijaos, de que vuestros nombres, están escritos, en el libro de la vida, y recuerden, Judas, era uno de ellos, ven, él podía engañar, a la iglesia, hasta ese punto, él había obrado, en esferas, ustedes saben, pero cuando llegó, a Pentecostés, él mostró sus colores, eso es exactamente, lo que él hizo, en la primitiva, en la iglesia metodista, y lo que él hizo, en la iglesia luterana, y lo que él hizo, en la iglesia nazarena, y en las iglesias de Dios, y todas ellas, llegaron, hasta la santificación, pero cuando se llegó, al bautismo, del Espíritu Santo, de hablar, en lenguas, y tener señales, y prodigios, ellos lo condenaron, ellos si están de acuerdo, con usted, tocante a sanidad divina, seguro que si, Judas también estuvo de acuerdo, ven, pero cuando, hay muchos, que predican sanidad divina, por todas partes, oye hermano, que se paran, por dos horas, y dicen, sus cosechas, se les van a quemar, si uno no les da, 60 dólares cada noche, cada uno, y toda esa clase de cosas, ese es el diablo, seguro que lo es, yo creo, en sanidad divina, con todo mi corazón, pero esas cosas, son del diablo, absolutamente, eso es del diablo, no me importa, cuanto puedan hacer ustedes, o cuanto más, Judas también echó, fuera demonios, Jesús dijo, muchos vendrán a mí, en aquel día, diciendo, señor, señor, no eché fuera demonios, en tu nombre, e hice grandes obras, él dijo, si lo hiciste, yo no sé nada, tocante a ello, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, seguro que sí, o hermano, estreches la puerta, y angosto el camino, y pocos son, los que la hallan, estamos hablando, de esos pocos, porque estamos, en la última edad, en donde tiene que haber, solo unos pocos, recibanlo, por favor, mis hermanos, no piensen, que yo estoy parado aquí, yo preferiría, si fuera por mí, yo, yo, si fuera por mí, yo me pudiera comprometer, conmigo mismo, y decir, aceptemos a las asambleas de Dios, o algún movimiento, unámonos a ellos, y estemos de acuerdo con ellos, pero, oh hermano, hay de mí, si hiciera eso, hay de mí, yo sé, que no debo hacer eso, Dios, me enviaría, al infierno, por hacer una cosa, como esa, si señor, si yo tengo que, yo tengo que sellar, mi testimonio, con mi vida, yo lo tendré que sellar, eso es todo, porque hay algo en mí, yo no pudiera hacer eso, por nada, en el mundo, yo sé que esto es la verdad, y yo me tengo que parar firme, por lo que es verdad, y la Biblia, lo respalda, las organizaciones, están en contra de ello, pero la Biblia dice, que es correcto, sea la palabra, de todo hombre mentira, y la de él verás, esa es la verdad, eso es todo, solo quédense con eso, entrego de la sinagoga, de Satanás, muy bien, y ellos reconocerán, vengan a tus pies, y reconozcan, que yo te he amado, por cuanto, has guardado, la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, de la hora, de la prueba, fíjense bien ahora, para mostrar, que esta, no es la edad metodista, de la cual estoy hablando, aunque si, es el traslape, miren, están listos, para escuchar todos, escuchen atentamente ahora, por cuanto, has guardado, la palabra, de mi paciencia, yo también, te guardaré, ese pequeño remanente, de la hora, de la prueba, cuando, la iglesia, va a llegar, a un punto, en el que ustedes, tendrán que entrar, en esa organización, o ser, ustedes van a, ustedes van a entrar, en eso hermano, eso es todo, o ustedes van a estar organizados, y tomarán la marca de la bestia, o tomarán, o ustedes, la van a organizar, o van a entrar, en la denominación, lo cual realmente, llegará a ser la marca de la bestia, porque es un moicot, ven, venir sobre, que ha de venir, sobre el mundo entero, para probar, a los que moran, sobre la tierra, he aquí, yo vengo pronto, reten, lo que tienes, para que ninguno, tome tu corona, miren, esta gran prueba, la hora, de la prueba, que ha de venir, para probar, al mundo entero, entra, en la tribulación, en unos cuantos momentos, lo veremos, entra, en la tribulación, y la tribulación, no vino, en los días, de Wesley, así que, en qué edad, estamos, delante, de que es puesta, esta puerta, está, entre la, de Wesley, y la, a donde se dirige, la iglesia ahora, y en la que ya está, a la edad de la odisea, pero este pequeño lugar, aquí mismo, durante los últimos, 35, 40 años, ha sido, una puerta abierta, puesta delante, de la gente, para que entre, y Dios tomará, el remanente, y lo sellará, y ellos, se volverán tibios, y los vomitará, de su boca, la obra será acortada, la iglesia sube, y aquí viene, el anticristo, entrando para la destrucción, es perfecto, cuadra con toda la Biblia, desde el principio, hasta el fin, muy bien, miren, y aquí, aparecen, las vírgenes fatuas, también, aquí prueba, que la última, de las edades, de la iglesia, se traslapa, a la primera parte, de Pentecostés, porque ellas, entran, en la gran tribulación, la cual, vendrá, en la, la cual no vino, en la edad de Wesley, el versículo 11, muy bien, una corona, de vida, el, el versículo 11, dice, he aquí, yo vengo pronto, ¿qué? pronto, después de esto ahora, ven, he aquí yo, reten, lo que tienes, sigue aferrado a ello, para que ninguno, tome tu corona, ¿qué es una corona? ¿qué es una corona? es una, es una, es una, una corona, significa, que uno tiene, tiene un dominio, uno, es un rey, si uno, es coronado, ven, y nosotros, somos hijos de Dios, cuando somos coronados, con vida eterna, y nuestro dominio, es la tierra, nos hizo reyes, y sacerdotes, para Dios, es correcto eso, así que, ahí lo tienen, y allá, en la nueva Jerusalén, como es que los reyes, de la tierra, aún traen su gloria, adentro allá, de la ciudad, oh, es maravilloso, permita, si ustedes quieren tomar eso, ven, que brillan, así como las estrellas coronas, y Daniel 12, 3, da una descripción, muy grande de eso, si ustedes lo quisieran anotar, quizás tuviéramos tiempo, solo por unos minutos, para tomarlo, tomemos Daniel, lo que él dice aquí, en el capítulo 12, de Daniel, muy bien, empecemos, en el versículo 1, del capítulo 12, en aquel tiempo, se levantará Miguel, ven, oh, ustedes saben, quién es ese, el gran príncipe, que está de parte, de los hijos de tu pueblo, y será tiempo, de angustia, que es, inmediatamente después de esto, es la tribulación, cual nunca fue, desde que hubo gente, hasta entonces, pero, en aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todos, los que se hayan escritos, en el libro, y muchos, de los que duermen, en el polvo, de la tierra, serán despertados, y unos, para vida eterna, la corona, y otros, para vergüenza, y confusión perpetua, los entendidos, resplandecerán, como el resplandor, del firmamento, y los que enseñan, la justicia, a la multitud, como las estrellas, a perpetua, eternidad, oh hermano, ahí está su corona, esa corona, gloriosa, de vida, eterna, una corona, de vida eterna, el versículo 12, rápidamente, antes de que nosotros, y entonces, pienso, que nos iremos, después de eso, al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios, miren, vamos a pasar por esto, rápidamente, porque ya me pasé, cinco minutos del tiempo, pero ustedes pueden dormir, un poquito más mañana, no es así, mamá, usted déjelo dormir, usted se levanta muy bien, pero a papá, le cuesta un poco levantarse, pero usted déjelo dormir, un poquito más, levántese, con mucho cuidado, y hágale su café, o lo que sea, él se pondrá, de buen humor, al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios, o tomémoslo, palabra por palabra, por un momento, ¿tendrían paciencia conmigo, tanto tiempo así, solo por un poquito? Yo sé que está caluroso, hace calor, y ustedes saben que también aquí arriba, está caluroso, pero veamos, yo lo haré, al que venciere, yo lo haré, columna, en el templo de mi Dios, columna, una columna, o un fundamento, fundamento, en el templo, de la casa, o la casa de Dios, el templo de mi Dios, o en la casa de mi Dios, es una columna, el fundamento, estos son, los que tomaron, la palabra, que oyeron, en el versículo 8, y regresaron, al fundamento, miren, abramos, a Efesios, 2, 19, allá, en la iglesia de Efeso, ustedes saben, uno tiene que regresar a Efeso, pues, ese fue el principio, es correcto eso, muy bien, regresemos a Efeso, en donde estaba Pablo, la iglesia que él estableció, y veamos ahora, en donde estamos, muy bien, la iglesia de Efeso, regresemos ahora, y veamos, que es este fundamento, aquí al principio, y veamos, lo que Pablo dijo, acerca del fundamento, allá, en esa primera edad, de la iglesia, miren, él está hablando, a los Efesios, así que, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos, de los santos, y miembros, de la familia de Dios, edificados, sobre, el fundamento, de los luteranos, o mejor dicho yo, los baut, miren, esperen, me confundí, no es así, pero edificados, sobre el fundamento, de los apóstoles, y profetas, siendo, la principal piedra, del ángulo, Jesucristo mismo, todo, entró, por la puerta, Jesús, y al que venciere, yo lo haré, columna, en otras palabras, parte, del fundamento, que le daré, yo a él, yo pondré, en él, la doctrina, de los apóstoles, y profetas, que fue, desde el principio, y le daré, la revelación, que dijeron, los profetas, tocante a él, él es consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, padre eterno, eso es lo que ellos, dijeron, los profetas, los apóstoles, y al que venciere, todas esas, sinagogas, están, que se mantenga libre, y mire directamente, a la puerta, yo lo haré, columna, yo lo pondré, otra vez, en el fundamento, de mi palabra, en la casa, de mi Dios, oh hermanos, yo lo pondré, allí mismo, en esa columna, en el fundamento, en donde se quede, justamente, en la palabra, amén, me gusta eso hermano, eso es bueno, quizás, actúe raro, yo, pero me siento bien, muy bien, lo haré, a él, al que venciere, yo lo haré, a él, columna, en el templo, de mi Dios, y nunca más, saldrá de allí, quien es ese, si él es una columna, él nunca más, va a salir, él es la novia, eso es correcto, como lo tenía, en la edad de Éfeso, como Pablo, les enseñó, en Hechos, miren, esperen un momento, si usted va a hacer, una columna, tenía otra escritura aquí, que les quiero traer, antes de que lleguemos, a la novia, miren, si van a hacer columnas, ustedes están regresando, a Éfeso, ustedes están regresando, a la edad, en la que estaba Pablo, y Pablo, el ángel de Éfeso, que fue el principio, de la iglesia, el fundamento, él les enseñó, que si ellos fueron bautizados, de cualquier otra manera, aparte del nombre de Jesucristo, tenían que ser bautizados de nuevo, eso es correcto, Hechos 19, o mejor dicho, 5, 19, o mejor dicho, 19, 5, en Gálatas 1, 8, él dijo, si un ángel enseñare, alguna otra cosa, sea anatema, también eran la novia, los que estaban en el templo, ahora, abramos al capítulo 7 de Apocalipsis, y veamos si ellos eran la novia, el capítulo 7 de Apocalipsis, miren, yo pudiera, yo, yo, está hablando aquí, del remanente de Israel, los 144 mil, y demás, pero, vamos, vamos a pasar por alto eso, un poco, y vayamos más adelante aquí, como al versículo 12, diciendo, miren, es una reunión pentecostal aquí, esta es la gente que estaba, oh, ven, bueno, empezaremos aquí, en el versículo 9, porque el principio se refiere a Israel, y hubo 144 mil de ellos sellados, a lo cual llegaremos mañana, y después de esto, mire, y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, miren, recuerden, del versículo 4 al 8, se refiere a Israel, los cuales eran los eunucos, los guardias del templo, ven, lo tomaremos en la mañana, si es la voluntad del Señor, miren, ven ustedes, todos ellos son las 12 tribus, de la tribu de Judá, el sello 12 de Rubén, el sello 12 de Gad, el sello 12, y de Leví, y de Zabulón, y de Benjamín, 12, y cuántas tribus de Israel hay, bueno, cuánto es 12 por 12, 144 mil, y todos ellos, eran los hijos de Israel, Juan las conocía a todas, él era judío, después de esto, he aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, aquí vienen los gentiles, de todas naciones, tribus, lenguas, que estaban delante de Dios, y del cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en la mano, esas son esas pobres criaturas, allá en el pasado, que murieron, y los leones, se los comieron, y todo lo demás, por este evangelio, del Espíritu Santo, que siguió goteando, con sangre, millares, de millares, de niños, pequeños, que sus cabezas, fueron estrelladas, en las calles, y todo lo demás, ahí están parados, vestidos de ropas blancas, y con palmas, en sus manos, oh hermanos, y clamaban, a gran voz, diciendo, la salvación, pertenece a nuestro Dios, que está sentado, en el trono, y al cordero, salvación, pertenece, a nuestro Dios, que está sentado, en el trono, y al cordero, y todos los ángeles, estaban en pie, alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, se postraron, delante de, se postraron, sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios, escuchen, si ustedes no creen, que esta es una reunión pentecostal, diciendo, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén, suena como que tuvieron, una reunión de campamento allí, no es así, uno de los ancianos, que habló, preguntándome, mejor dicho, diciéndome, estos que están vestidos, de ropas blancas, quienes son, y de donde han venido, mira, tú eres judío, tú conocías a todas las doce tribus, ahora, ¿quiénes son estos? ¿de dónde vinieron? Ellos están vestidos de ropas blancas, ¿de dónde vinieron? no es la tribu de Benjamín y las otras, ¿quiénes son estos que están aquí? Y Juan estaba tan, yo le dije, Señor, tú lo sabes, no, no sé, yo, yo, ven, y él me dijo, estos son los que han salido, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblaquecido, en la sangre del cordero, por esto, están, delante, del trono de Dios, dentro de la casa, y les servirán, día y noche, en el templo, y el que está sentado, sobre el trono, extenderá, su tabernáculo, sobre ellos, parece que pasaron, un poco de hambre, ¿no es así? ya no tendrán hambre, gloria, ni sed, y el sol, no caerá más, sobre ellos, ni calor, alguno, porque el cordero, que está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará, a fuentes, de aguas, y Dios, enjugará, toda lágrima, de los ojos, de ellos, ahí está él, ahí está la novia, oh hermanos, que hermoso, la novia, veamos lo que él dice aquí ahora, para estar seguros, que no se nos pase ahora, el versículo 12, al que venciere, será columna, en el templo de mi Dios, y nunca más, saldrá de allí, la novia, parada allí, con el novio, oh, oh, si pudiéramos haber tenido tiempo, para tomar eso, que tengo allí, para el libro, en Apocalipsis dice, todos los reyes de la tierra, traerán su honor, a ella, en tipo, eso es, como la tribu de Levín, todo el resto de ellos, le pagaron diezmos a él, ven ustedes, de una luna, nueva a otra, de un día de reposo a otro, ellos fueron a adorar, que gran día será ese, muy bien, y yo, veamos, nunca más saldrá de allí, muy bien, columna, en el templo, de mi Dios, y escribiré, sobre él, el nombre, de mi Dios, miren, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesús, si ustedes quieren anotar esto, se nos está haciendo tarde, Jesús, Efesios, 3, 15, dice, en los cielos y en la tierra, todo toma en nombre de Jesús, ven ustedes, muy bien, muy bien, miren, muy bien, y el nombre, de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, del cielo, de mi Dios, pondré, sobre él, oh, si lo ven, todo es el mismo nombre, si ya lo captaron, ven, ven, pondré, sobre él, el nombre de la ciudad, de mi Dios, la ciudad, él sigue adelante, y dice, la cual, es la nueva Jerusalén, ven, la nueva Jerusalén, pondré, sobre él, la de la nueva Jerusalén, miren, la novia, o la iglesia, es la nueva Jerusalén, ¿cuántos saben eso? La iglesia misma, es la nueva Jerusalén, ¿creen ustedes eso? Probémoslo, Apocalipsis 21, creo que es, muy bien, veamos aquí, al fin, para poderles mostrar, la Biblia dice, examinadlo todo, ven, miren, Apocalipsis 21, oh, escuchen esto, solo escuchen esto, si quieren ver, lo que es, esta nueva ciudad de él, que tiene, el nombre de Dios, vi, un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra, pasaron, y el mar, ya no existía más, y yo, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender, del cielo, de Dios, dispuesta, como una esposa, ataviada, para su marido, la nueva, nueva iglesia, es la iglesia gentil, la novia, la novia, es gentil, y el gentil, tiene su nombre, él, tiene un pueblo, de los gentiles, para su nombre, ¿creen ustedes eso? Si no lo creen, abran a Hechos 15, 14, y dense cuenta, Hechos 15, 14, si quieren abrir allí, por un segundo, y vamos a, luego ustedes, Hechos, el capítulo 15, y el versículo 14, yo creo, que lo encontraremos, entonces, casi, estamos listos, para terminar, Hechos 15, y el versículo 14, y cuando ellos, callaron, Jacobo, respondió, diciendo, varones hermanos, oídme, Simón, ha contado, como Dios, visitó, por primera vez, a los gentiles, para tomar, de ellos, pueblo, para su nombre, muy bien, allí está ella, oh, miren, pienso que con eso, casi llegamos, a lo último de ella, y ahora terminaremos, diciendo, que esto, veamos, y escribiré, sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre, de la ciudad de mi Dios, lo cual, todo ello, es el mismo, Jesús, 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 y porque la novia, está casada con Jesús, la hace la señora Jesús, y demás, ven, hay mujeres muy finas, en este edificio, esta noche, muy finas, pero hay una sola, de ellas, que es mía, ella tiene mi nombre, espero que capten eso, ella lleva mi nombre, así también, lo llevará su novia, muy bien, escribiré, sobre él, el nombre de mi Dios, lo cual, es la nueva Jerusalén, la cual desciende, mejor dicho, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, de Dios, del cielo, de mi Dios, y mi nombre, nuevo, vale más que deje, eso en paz, no es así, muy bien, se fijaron que él, allí es singular, miren, si por favor, ustedes regresan, a Apocalipsis 2, 17, un momento, solo para repasarlo, por un segundo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias, al que venciere, daré a comer, del maná escondido, y le daré, una piedrecita blanca, y en la piedrecita, escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno, conoce, sino aquel, que lo recibe, no le aman, no es maravilloso él, yo le amo, yo le amo, porque él, a mí me amó, y me compró, mi salvación, allá, en la cruz, ustedes saben, me gusta cantar, en el Espíritu, después de una reunión, donde le dan duro, a uno y todo, a ustedes, no, oh, como me gusta, entrar entonces, en el Espíritu, la palabra, ven, la palabra ahora, ya ha caído, ahora la única cosa, que ella necesita, es un poco de humedad, ven, algunas alabanzas, luego ella empieza a crecer, ven ustedes, oh, no le aman, levantemos nuestras manos, y cantemos esa, yo le amo, yo le amo, porque él, a mí me amó, y me compró, mi salvación, allá, en la cruz, oh, inclinemos nuestros rostros, y digamos, Padre, te amamos, te amamos, oh, cuánto te amamos, te agradecemos tanto, Señor, oh, nuestros, nuestros pobres corazones humanos, no pueden expresar, lo que sentimos, dentro de nosotros, debido, a que tú nos has lavado, en tu propia sangre, éramos extranjeros, Señor, nosotros, nosotros, amábamos las cosas del mundo, y estábamos todos, todos, enredados allá, en las cosas del mundo, y tú descendiste, por medio de tu gracia, y extendiste, tus preciosas manos, santas, a la suciedad del pecado, en que estábamos, nos sacaste, nos escogiste, nos lavaste, nos limpiaste, pusiste un espíritu nuevo, dentro de nosotros, y pusiste nuestra mira, en las cosas de arriba, cuánto te amamos, Señor, en esta edad engañada, no queda ninguna otra cosa, en el mundo, para nosotros, Señor, no queda, nada para el mundo, está, está, está en el tiempo del fin, vemos, por medio de la Biblia, que cada edad, ha terminado, estamos ahora, en el fin, está terminando rápidamente, no pasará mucho tiempo, cuando Jesús vendrá, oh Dios, enciende nuestros corazones, no permitas, que nos quedemos, sin hacer nada, yo pienso, que haría, el gran San Pablo, si él estuviera aquí, esta noche, y mirara, cómo están las cosas, cómo es que él, a ese hombre, lo ponían en la cárcel, antes del amanecer, y luego, él estaba allá afuera, diciéndole a la gente, que se preparara, para la venida del Señor, en esta hora, Señor, hay muchos enfermos, porque hay aquí, pañuelos y peticiones, te pido, que tú, los sanes, a todos ellos, Padre, sabemos, que eso, es una parte, de tu ministerio, que tú probaste, infaliblemente, que es la verdad, las señales, siguiendo a los creyentes, del cuerpo de Pablo, tomaban pañuelos, y delantales, y los enviaban, a los enfermos, y espíritus malos, salían de ellos, y eran sanados, porque la gente, creía, en el Dios viviente, concédelo otra vez, esta noche, Padre, mientras, te los encomiendo a ti, por medio de Jesucristo, y ahora, Señor, te pido, que tú tomes, nuestras almas, en tu mano, lávanos, plánchanos, porque dice, que tú, vienes, por una iglesia, sin mancha, ni arruga, concede, que la plancha caliente, del Espíritu Santo, nos quite, todas las arrugas, planchándonos, y estemos colgados, listos, esperando, la venida, del Hijo del Hombre, ahora, Padre, rogamos que tus bendiciones, reposen sobre nosotros, adora con nosotros, Padre, te adoramos, nos ponemos de pie esta noche, y te damos nuestros corazones, nosotros.